Muy buenas, guardianes. Como sabéis, el vídeo que vais a ver a continuación fue censurado una vez más en la plataforma, que todos sabéis el nombre, que no quiero ni tentar al algoritmo mencionándolo. No solamente este, muchos otros también, pero este particularmente es de un contenido extremadamente rico. Tenemos a Pablo Fuente, que nos ha contado un montón de cosas, algunas de ellas bastante sensibles. Tenemos a Alfredo Perdiguero, subinspector de la Policía Nacional, que ha hablado sin pelos en la lengua sobre la situación real, actual, que no solamente está pasando en nuestro país, sino en muchos otros países del mundo. Y también a Nacho Abad, que ha hecho unos comentarios sin ningún tipo de filtro tampoco, lanzando sus ideas de una manera directa. Hemos recuperado todo aquello que hemos podido, así que no os lo perdáis. No solamente eso, creo que es importante que lo paséis a todas vuestras amistades, porque tampoco sabemos cuánto tiempo va a durar colgado. ¿Qué dura más? Fenomenal. ¿Qué dura poco? No tardéis en seguir viendo este vídeo, por favor. ¿De acuerdo? Bueno, muchísima fuerza, guardianes, y los que no lo sois, ya sabéis que es muy bueno serlo, porque somos buena gente y os hablamos sin ningún tipo de filtro. Hasta la próxima y muchísima fuerza. Melodía de los días de mi vida Ternura de mis ratos de locura Silencio de este grito que no grita Palabras de esta tinta que hoy me inunda Dibujo de este cuadro que dibujas Sonrisas que despiertan mi alegría Verde de mis noches más oscuras Ruido en mi calma más profunda Pequeñita en la grandeza de la vida Inmensa en la huella que me pesas Calma en el eco de mi risa Fuego en los ojos que notizan Procretaria de los besos de mi boca Sutiliza del deseo que me toca Cultable de los besos que me robas Misa de los sueños que amuteo Misa de los sueños que amuteo Madrugada que despiertan medianoche Frío que me queman los rincones Primavera cuando alteras la inocencia Verano cuando suenan los tambores Música cuando no quedan palabras Todo donde antes no había nada Ronde de los gestos incorrectos Princesa de mi cielo y de mi sueño Propietaria de los besos de mi boca Sutiliza del deseo que me toca Compadre de los besos que me robas Misa de los sueños que amuteo Misa de los sueños que amuteo Música Propietaria de los besos de mi boca Música Compadre de los besos que amuteo Música 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 Gracias por ver el video. 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 Estamos en una semana complicada. Todo el mundo se rasga las vestiduras con el tema de Qatar en todas las televisiones porque es inmoral ir a Qatar y por los derechos de unos y los derechos de otros y no sé qué y no sé qué, no sé cuánto. Cosa que seguramente también tenemos parte de razón. Pero es curioso. Que a veces el etnocentrismo, que es muy clásico además de Occidente como referente moral, nos metemos en ocasiones en algunos jardines desde nuestra prepotencia. Pero a través de eso observamos cosas curiosas. Los periódicos vienen constantemente noticias como si fuesen de las Olimpiadas. Un francotirador ha matado a dos personas batiendo el récord mundial. Eso es antes de ayer. Ayer una francotiradora mata a no sé quién. Ayer también otro individuo dice, yo he matado a más de 300 personas. Se queda tan pancho. Realmente, una vez más, aquello que decía Gila hace años, ese fantástico humorista, decía, la guerra es el mejor sitio para los criminales. Nunca van a la cárcel. Así que, en el fondo, si nos fijamos, esto es un verdadero polvorín. Y así hemos titulado a este programa en el día de hoy. Bueno, mejor dicho, lo ha titulado Joan Miquel. Joan Miquel, muy buenas noches, buenas tardes aquí en la costa este americana. Muy buenas noches en España. Buenas noches, José Miguel. Buenas noches a todos los guardianes. Pues sí, esto es un polvorín a punto de estallar, José Miguel, la cantidad de cosas que vamos a explicar esta noche. Y como tú bien has dicho, nada más empezar, es una noche, pues eso, de las que se presentan, que ya sabemos, que ya conocemos el algoritmo de YouTube y que ya sabemos que en cualquier momento nos hace catapum, pum, pum. ¿Por qué? Porque hemos venido a este lado del charco, que ahora hablaremos de ese, a que no te atreves de la semana pasada, pues mira, aquí hemos acabado. No nos atrevemos. Y hemos venido aquí para hablar de temas muy interesantes y de temas que sabemos que al algoritmo de YouTube no le va a gustar y no le va a hacer ni chica. Pero nos gusta, nos gusta buscar el filo de la navaja. O sea, vamos a ver unos vídeos, parece haber unos vídeos en el tema de armas, que además nos hemos desarrollado nosotros, muy interesantes. Tan interesantes que veremos justamente, como bien dice Joan Miquel, el algoritmo, cómo se comporta. Pues ya te digo yo cómo se va a comportar. Oye, qué bonito se ve la puesta de sol, ¿no? Es el atardecer. ¿Se ve más bonito dónde estás tú que dónde estoy yo? No pasa nada, José Miguel. De aquí un ratito, ahora estamos sin luces, ¿eh? Para que se vaya un poquito, podéis ver en directo cómo va anocheciendo. Lo que veis detrás es el Hudson. Detrás de José Miguel también vais a ver Manhattan. Y nada, vamos a quedar oscuras y vamos a encender algunas luces. ¿Te has tocado algo, José Miguel? ¿No? ¿Todo bien? No, todo bien. Vale. Y que si se corta la señal, que si hay cualquier problema, ya sabéis, guardianes, estamos en directo desde el otro lado para hacer cosas que os gustan a ese otro lado y a todo el mundo. Oye, José Miguel, primero voy a saludar a los guardianes, aquellos que son los primeros que se conectan esta noche, tarde aquí, noche allí, que entran y nos dicen buenas noches y tal. Y el podio de esta noche queda de la siguiente manera. En el número 3, Roberto. Roberto, esto es un polvorín, gracias. En el número 2, Reyes García. Esto es un polvorín, Reyes, gracias. Y número 1, Roberto Bravo. Esto es un polvorín, Roberto Bravo, el segundo Roberto de la noche. Gracias, un polvorín que está a punto de estallar. Y ya lo veréis. Y quiero agradecer especialmente al equipo, a todo, a todo el equipo que hace una gran labor para que nosotros podamos estar aquí. Esto que parece sencillo, bueno, podemos tener problemillas técnicos, nos avisáis, pero quiero agradecer especialmente. Si viene un avión por detrás nuestro, avisarnos, porque nosotros no lo vemos. Que quede claro, estamos en un piso tremendamente elevado y siempre, siempre tengo miedo, fíjate, cuando hemos llegado a este sitio, pasan helicópteros, pasan aviones. De hecho, vais a ver en tiempo real, perdona que te haya interrumpido ya, Miquel, pero digo, en una de estas se empotra un avión o una avioneta contra la ventana. Pasan aquí al ladito, ya vais a tener la oportunidad de ver algo. Vais a tener la oportunidad de ver algún avión, porque esto es una autopista aérea para los que aterrizan en la guardia, los que se van a Newark y los que se van al JFK. Pero además, constantemente, pues cuando pasa alguno del ejército, tiene que volar a una altitud más baja de la que estamos y nos rozan prácticamente. Pero quería agradecer especialmente a José Miguel al equipo, esas personas que hacen posible que nosotros estamos aquí, desde Nueva York, diciendo para todo el mundo, especialmente a Marta, Tatiana, Piluca, Lourdes y a Olga Rayó, que está en los controles en Madrid. Y es ella la que, si todo sale bien, la culpa es de ella y si todo sale mal, la culpa es mía. Es decir, que a ella le tenemos que agradecer, aquí escribir ahora en el chat, gracias Olga por permitir que todos los guardianes nos vean. Y José Miguel, hablando de guardianes, qué pasada, vas por los aeropuertos, venimos aquí a Madrid, venimos a Nueva York, en el JFK, guardianes por doquier. Y si te das cuenta, que ahora lo explicará Carlitos, la gente no solamente dice dedito para arriba, sino que dice, yo soy guardián y guardiana. Pero, ¿qué está pasando, doctor? ¿Qué está pasando? Es verdad, sí señor, en el aeropuerto, tanto en Madrid, incluso en Nueva York, bueno, en Nueva York, justamente los que estaban exactamente detrás nuestro de inmigración, también nos estaban saludando, etcétera, etcétera. Es verdad, había guardianes por todos lados, en el avión, en el aeropuerto, por todos lados, incluso por el centro de Manhattan, nos vamos encontrando muchas veces personas. Pero te das cuenta, José Miguel, el detalle, ¿no? Que no es que dicen, oye, yo os veo, no, no, que nos dicen, yo soy guardián, soy guardiana. Y la fotito, y dedito para arriba, y todas esas cosas, ¿eh? Qué ver, qué pasada, ¿eh? A propósito, me acabo de acordar de un detalle, justamente aquí detrás. Muchas cositas, José Miguel, pero permíteme que salude también especialmente, que luego dicen que me olvido, a Raquel, Raquel, a Sergio, a Filipo. Filipo, que nos ha escrito y nos ha recomendado un sitio para ella tomar hot dogs y tal, que ya conocemos a gran Filipo, ¿eh? José Miguel, y a Eva, también, agradecer por escribirnos. ¿Y has visto eso, José Miguel, de los contenedores en La Palma? No sé si has podido decirlo. Así lo he visto. De verdad. Quien no lo haya visto, explícalo, explícalo, José Miguel, para quien no lo haya visto. Un año y pico después, resulta que, en vez de dar las viviendas a las personas, que son unas cuantas, pero tampoco una cantidad infinita de personas, pues los están mandando contenedores. Contenedores. O sea, no quiero imaginar el calor, la incomodidad. Yo entiendo, hombre, los contenedores lo hubiese entendido los primeros 15 días del desastre. O sea, el ejército llega, pone carpas, pone contenedores, etcétera, ¿no? Pero un año y pico después, a su vez, después de decenas, decenas de viajes del gobierno a la isla de La Palma, que todavía estemos como contenedores, de verdad, no lo entiendo. No lo entiendo y más que por ahí leíamos en algún sitio, ¿no? Que mientras otras personas vienen del continente africano y se le da para alojarse en un hotel, porque los hemos visto nosotros. Eso es lo que hemos estado allí, en Tenerife, que no es que lo leemos en las noticias, sino que vamos nosotros a la fuente. Hemos estado en los campos de refugiados y lo sabéis, porque hace dos semanas, tres, hicimos un programa desde La Palma, ¿no? Y habíamos estado unos días antes en Tenerife, en San Cristóbal de la Laguna, y con los refugiados, hablando con gente de Camarón, de Senegal, de Marruecos, bla, 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 bla. Y se les aloja en ese hotel a los propios habitantes de La Palma, los compatriotas nuestros que han sufrido esas pérdidas por el volcán. Pues un año después, como dice el doctor, pues se le da ese contenedor para hacerse la fotito. Y no sé, yo me pregunto, no, no, no hay mejor opción. Es la única que hay. Lo que sé es que me chirría tanto que con nuestros impuestos al final. Acabe para nuestros compatriotas de esta manera. Lo dijimos en su día, que la gente habla de salud mental. Incluso ya sabéis que hace muy poquitas semanas presentamos el estudio que lo dirigimos nosotros en La Palma, con interesantes descubrimientos, como era de esperar. Pero el tratamiento, el tratamiento lo entrecomillo, y lo agrego cierta eronía, el mejor tratamiento era, sin lugar a dudas, pues recuperar, entre otras cosas, pues asuntos materiales, ¿no? Una casa, un sitio digno para vivir, etcétera. No, luego parece, parecemos tontos, ¿no? Nos liamos que necesitan psicólogos antidepresivos, ansiolíticos. Claro, cuando estás pasando mal, sí, pero es mucho mejor ahorrarse tanto psicólogo antidepresivo y psiquiatra, pues restaurando, evidentemente, la vida que estaban llevando con anterioridad. Y si hay dinero para montones de chorrada, evidentemente, pues debería haber dinero para esto, sin lugar a dudas, ¿no? Por supuesto que sí. Además, ya sabéis que tenéis la etiqueta de la noche en Twitter, ese tuit que Olga ha puesto fijo, que es la reunión secreta de la etiqueta, en la que vosotros debéis ahí escribir todo, retuitear ese fotitos de cómo nos estáis viendo y también escribir qué pensáis de esto de La Palma. Y también aquí en el chat de YouTube, que lo vamos a leer, y Carlitos luego, si Dios quiere, viva Texas, va a estar aquí leyéndolo todo. Pero atención, que mientras nosotros estamos en este lado del Atlántico y mientras nosotros vemos ciertas noticias, lo que sucede aquí en España esta semana, José Miguel peleándose no sé qué con el sí o sí, que sí es sí, que sí la delegada del gobierno de violencia de género dice que no hay que dar noticias. Eso es lo que me ha parecido ya realmente surrealista. Es decir, las metúoras de pata, las estupideces que han hecho del Ministerio de Igualdad los últimos años, porque ya no son meses, sino años, ¿no? Las barbaidades, las tonterías que hay que escucharles continuamente con nuestro dinero, pero que encima ya cuando meten la pata la última recomendación, es decir, que no se informe sobre ello, me parece absurdo, o sea, ya delirante. Realmente es que no entiendo cómo no tienen la vergüenza de dimitir en bloque. E insisto, una vez más, de verdad os lo digo, me da igual que fuesen de izquierda a derecha, de en medio, de arriba, de abajo, de izquierda. Es decir, quien es idiota es idiota independientemente de su ideología. Tú vas haciendo, amigo José Miguel, que la noche es calentita con los invitados que van a entrar a lo largo de la noche, ya, ya, pero que dices tienes toda la razón. Hombre, hay gente inteligente en el Partido Socialista, porque no, vamos a ver, no podemos negarlo, igual que hay gente inteligente en el PP y seguramente hay gente inteligente en otros partidos, lógico, pero no sé qué es lo que está pasando, que los más ineptos o los menos preparados están llegando a puestos que, vamos, nunca habrían soñado, sin duda, ¿no? Pero no sea por la preparación, simplemente, que no estamos aquí tampoco diciendo que tienen que tener títulos de tal o cual, sino de preparación en la vida real a lo largo de los años. Gente con experiencia, con sapienza, que sean centrados, pero lo que parece es un montón de colegiales a los que se les ha dado un montón de pasta y están inmersos en ideologías que en ocasiones son tremendamente destructivas, lo estamos viendo con el tema de los niños trans, el índice de suicidios de las personas con el supuesto tema trans, bueno, pero es la harina de otro costal que ya lo hemos tocado y tampoco es cosa de volver a ello, pero realmente... Aquí dice Jorge Ferandones en el chat del YouTube, buenas noches, Jorge dice, nadie se retracta, ¿no? Que es una vergüenza. Por aquí también dice el CGPG-PJ bloqueado, ¿no? Otra vergüenza, dice Jesús López, la ley del sí, es una desvergüenza total, una vergüenza. Bueno, mientras en España nosotros tenemos esos temas, aquí en Estados Unidos, la verdad es que se mueven por cosas, por otras, que a la larga serán los productos que acabaremos nosotros consumiendo, la tecnología que acabaremos comprando, la medicina y las vacunas y cualquier otro medicamento, gracias a su y más de nosotros acabaremos consumiendo y moveremos el motor de esta economía, mientras nosotros perdemos una parte de la nuestra con el sí o sí y diciendo ya tonterías, porque entre otras cosas escucho y hemos estado fuera esta semana, pero es que nos llegan los ecos, ¿no? De que una ministra dice que los jueces son machistas. José Miguel, los jueces son machistas también, por si no... Lo curioso del caso es que incluso las asociaciones de jueces progresistas, cosa que también os voy a ser sincero, siempre me ha mosqueado, yo a Miquel, que los jueces se unan según ideologías, yo entiendo que es su ideología, pero que la justicia de alguna manera pudiese verse inmersa en ideologías, siempre realmente me ha preocupado, creo que tenía que ser la justicia lo más justa posible, sin tanta ideología de por medio. Pero te recuerdo que sí, efectivamente, incluso los jueces progresistas se han hartado, han dicho, venga, o sea, como hubiese dicho ella, ¿no? Venga, tía, no... Para esto, ¿no? Esto es el colmo ya, es surrealista. Todos hemos visto esas imágenes, esa estatua de la justicia, la bendita justicia, con la venda en los ojos, la justicia es ciega, ya, ciega, pero se compra voluntades. José Miguel, mira, te voy a decir una cosa, ahora que nos vea los distintos, bájate un poquito la cámara, que te vea aquí la rotulación, y así estarás tú, un poquito la cabeza más alta, o súbete tú. Esto es el puro directo, así, José Miguel, así, a ver, a ver, así no toquen mucho más, no sé que se curte todo. ¿Pues tú un poquito más? No, ya está bien. Está bien, seguro. Que Twitter se muere, dicen por aquí, que Twitter rip, Twitter rip. Eh, por cierto, José Miguel, que Olga nos ha hecho un apunte, nos ha hecho un apunte, Olga, que dice, la semana pasada, José Miguel, hizo una promesa, que el primer guardián que entrara le iba a regalar el libro. Es verdad, sí, sí, sí. Y ha sido Roberto Bravo. No lo he olvidado, Roberto Bravo. El libro del otro lado del túnel, que se lo tienes que dar firmado. Perfecto, prometido. Sí, sí, por supuesto, faltaría más. Vale, Roberto Bravo, cuando puedas, si te parece bien, José Miguel, yo te lo lanzo, que contacte luego con Carlitos y ya coordinamos la entrega de ese libro. Sí, sin ningún problema, el que quieras, Roberto, ¿vale? Ah, vamos cambiando. Oye, José Miguel, hablando de Carlitos, que es un momento especial de esta noche. Olga, al tanto que va de canto, que llega un momento especial, un momento en el que siempre, desde el otro lado, cuando ponemos una musiquita, pues no da ganas de viajar por el mundo y hacer cosas, muchas cosas. Y resulta que aparece un reto, que si te atreves, que si no te atreves, que vosotros esto no hacemos por la reunión secreta. Si es que siempre somos así. Si es que no se puede decir esa palabra que miedo me da. Miedo me da y más si está Carlitos por el medio. Porque, entre otras cosas, hemos explotado el motor de un ascensor, que no os puedo contar, pero es el momento perfecto aquí en Nueva York. Para dar las buenas tardes y buenas noches al gran Carlitos. Carlitos, ¿cómo la lías? Carlitos, ¿cómo la lías? Buenas noches, buenas noches. Verás que cómo ha explotado un motor, un ascensor. ¿Qué tal, Carlitos? ¿Por tu culpa? Sí, sí, claro. La culpa fue de cha-cha-cha. Ha sido buenísimo la gente y ahora me tiene mucho respeto con el tema de los retos. Y me está diciendo por aquí, ¿a qué no tienes el reto de venir a Ronda a hacer el programa? Bueno, pues... A Ronda, bonito. Que no lo digan dos veces, ¿eh? A mí me encanta, Málaga. Además, hay un museo al otro lado del puente, que conocimos justamente al propietario, que es una maravilla, espectacular. Bueno, perdona, Carlitos, sigue, sigue. A Ronda, así que nada, saludos a todos los amigos guardianes de Ronda. ¿Sabes lo que me llama la atención? Primero, están diciendo que si tenemos un croma detrás, ¿no? Oye, bueno, un croma, la gente es un croma que se irá anocheciendo con el croma, ¿no? Pero, ¿sabes lo que me llama la atención, doctor, y yo, Miquel? Cuenta. Cuando, las veces que vengo, cuando llego a las 3 o 4 de la mañana, también me pregunto yo qué hago llegando a estas horas, todas las luces, veréis guardianes detrás de todos los rascacieros de Manhattan, aunque vengas a estas horas o mires por la ventana a esas horas, están todas las luces encendidas. Entonces yo me pregunto, doctor, yo, Miquel, que no duerme la gente en Manhattan. O sea, ¿qué hacen con todas las luces? La ciudad que nunca duerme. Aunque hay que añadir una cosa. Nosotros que venimos asiduamente, que estamos por estas calles, y lo conocemos bien nosotros desde aquí, la ciudad que nunca duerme, la vemos dormir. Porque va un poquito más tarde, Carlos, de esas horas duermes, que tú regresas a casa porque a alguien se le ocurrió darte una llave cuando nunca le dio. Entonces, lo que sucede es que están las mitas luces apagadas. Y digo yo, la ciudad que nunca duerme, no han estado ellos en el centro de Madrid a ciertas horas. En el cementerio de St. Michael's, donde estuvimos, ¿recuerdas? Hace unos años. Viendo las tumbas de Costello, Luke y Luciano, bueno, los Gotti, John Gotti, su hijo, su hijo que además falleció, no sé si recordáis, lo atropelló un individuo. Quiero recordar que en New Jersey. Y el individuo en cuestión estaba borracho. Imaginaos por un momento, perdóname la anécdota, pero guardiánico, imaginaos por un momento, vivís en un barrio. John Gotti, uno de los mayores mafiosos y asesinos que ha habido en la mafia, justamente aquí en Nueva York, vas con tu coche borracho y matas a su hijo. Bueno, la hemos liado. Bueno, la hemos liado, que el tipo que lo mató desapareció. nunca más se le volvió a encontrar. Y John Gotti tenía la excusa de que justamente se encontraba en Florida ese mismo día. Pero claro, John Gotti, imagínate los tentáculos de la mafia. Bueno, lo que os estaba diciendo, guardianes, a lo largo del programa, que yo me pregunto, doctor, y a Miquel, ¿cómo se puede hacer la reunión secreta a las 4 de la tarde? Esto no son horas para hacer la reunión secreta. No han empezado ni los toros. Claro, y me han dicho, soy a las 4 de la tarde. ¿Cómo a las 4 de la tarde? Y si no he dormido casi. ¿Cómo es posible? Bueno, a lo que iba, mirad detrás de nuestras ventanas, la pantalla, cómo irá oscureciendo, anocheciendo, y de pronto esos rascacielos se irán iluminando, y ya os digo que pueden estar hasta las tantas. O eso, la ciudad que nunca duerme, o la ciudad que la gente duerme con la luz encendida. Cuidado con eso. No, es verdad. Bueno, 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 perdóname, pero ayer estuvimos por Manhattan. Mira, fíjate la diferencia de los mundos, ¿no? En España, como por otro lado también tiene cierta lógica, nos están machacando continuamente con apagar las luces de los escaparates, bajar el termostato. Te lo comentábamos ayer. Ayer, chicos, ¿dónde había infrarrojos para calentar a la gente? A ver, contarlo. Venga, venga, contarlo yo, Miguel, así te atreves. Pues, José Miguel, no lo voy a decir yo que los guardianes lo digan, a ver si lo adivinan, pero también te voy a decir en qué calle había aire acondicionado para que la gente no pase calor. ¿Te acuerdas que lo teníamos? Ah, en Qatar. En Qatar. En Qatar. Pero aire acondicionado sería en chorros en plena calle, energía tirada literalmente a la basura. Pero ayer mismo, en más de un sitio, justamente en Manhattan, había focos de infrarrojos, pero no uno, sino bastantes, totalmente en el exterior para que personas que estaban esperando un coche o dejando un coche, no pasaran frío. Es decir, volatilizándose todas las calorías, amén de que, bueno, las luces encendidas por todos lados, etcétera. Bueno, la gasolina está a la mitad o menos de la mitad que en Europa. Es decir, que yo sé que esto, cuando vivimos en España y entiendes las noticias, estás en una jaula mental en el que parece que todo el mundo es así, pero no, todo el mundo no es así. A ver si es para lo mejor o para lo peor. Dicen, pero esto qué, una charla de amiguetes. Sí, esto es una charla de amiguetes. Bien visto. Venga, estamos a ello. Bien visto, guardianes. Tienes razón. Me preguntan también, ahora mismo en el chat, están escribiendo, oye, Carlitos, ¿has apagado las luces de tu salón? Sí, sí, tengo aquí apretado el botoncito y que se quede todo oscuro. Si no estoy, no tiene sentido tener la televisión puesta. Bueno, vamos a explicar un poquito lo que se tiene que hacer, como siempre, como cada semana, como cada viernes, para estar en contacto con la reunión secreta. Primero de todo, para empezar, tenemos el dedito, el dedito para arriba, importantísimo, ese posicionamiento, esos deditos que tanto nos gusta ver, como dice yo a Miquel, cuando vemos gente que nos dice, somos guardianes y es el dedito para arriba, que hasta aquí, en Nueva York, nos lo han llegado a decir, así que, qué gustazo ese dedito, que la gente tiene la lección muy aprendida. Y también, la suscripción al canal, nuestro canal de la reunión secreta, porque mientras más seamos, ¿qué pasará doctor y yo a Miquel? Mientras más seamos, ¿qué pasará? Más divertido será, Carlitos, más divertido será, más divertido será, sin duda, más divertido. Y también, sabéis que tenemos, bueno, no sé si saben los invitados que vamos a tener esta noche, que tela, Telita, Telita, Primera División, cuidado, que las pernitas que van a venir ahora, tela, tela. La suscripción, también, o el perfil del Twitter de la reunión secreta, podéis seguirnos y también escribir lo que queráis en el hashtag de la reunión secreta, así como quiero dar las gracias a todos los guardianes que se convierten en mecenas a través de patreon.com barra la reunión secreta. Yo la verdad es que estoy, estoy contento, chicos, estoy contento, porque lo que empezó la semana pasada, que no te atreves, que no te atreves, pues mira, hay muchas noticias, muchas cosas que contar aquí, en Nueva York, aquí en esta zona, así que si os parece, don Miquel, doctor, vamos a empezar por esas perlitas que tanto nos gustan y que van saliendo durante la semana, ¿os parece? Vamos a ir, por cierto, guardianes, que los invitados de esta noche ya os digo yo que es un programa que el algoritmo de YouTube va a sufrir mucho y ya lo entenderéis porque esto es un polvorín a punto de estallar y vamos a tocar gente que va a hablar sin pelos en la lengua, siempre sin anestesia, ¿cómo no? aquí en la reunión secreta, pero las perlitas son esas cosas que pasan en Twitter, yo tengo un problemilla que no las recibo pero a ver si las soy capaz de verla en esa pantalla que Olga pone con LR secreta que este es el tweet el que debéis de seguir, el que está de actualidad, el que cada tweet tiene centenares o miles de me gustas y miles de retuits y donde cosas que ponemos aquí tienen tanta repercusión que muchas cosas luego son portada o por lo menos se hace neco la prensa nacional, pero si empezamos vamos por la número 5, del 5 al número 1 y la número 5 que dice así, la caída del bitcoin es ya el quinto mayor colapso financiero de todos los tiempos según el Bank of America, se pone por delante del lunes negro de 1967 la explosión de la burbuja inmobiliaria en Japón en los 80 o el desplome del mercado de valores de Arabia Saudí en 2006. Doctor Gaona, Carmitos... ¿Por qué te echas así para adelante? Para hacer más interesante. No, pero la gente no lo estaba leyendo eso, no me veía que me estaba echando adelante, yo lo estaba leyendo José Miguel, que es que si no lo veo. O sea, la gente no estaba viendo ese plano que estaba haciendo yo. A lo que yo voy es que mis 100 euros en bitcoin no aparecen, José Miguel. Joder, lo de los bitcoins, gracias a Dios invertimos en bitcoin. Bueno, tampoco se ha invertido en nada porque los impuestos nos comen, pero es un desastre. Hay países como El Salvador, por ejemplo, que están ocultando prácticamente sus finanzas porque están, no digo en panca rota, pero viéndose sin frenos. Justamente, ¿recuerdas? Antes de irnos a una máquina para comprar bitcoins, vamos, yo instintivamente me alejé de ella. que no me toque, no me toque, no me mire. Qué barbaridad. Bueno, es que es lo de siempre, ¿no? Es una cuestión simbólica. Es que los bitcoins son como numeritos, por así decirlo, claves, encriptadas, en esos modelos fríos y todo lo que quieras. A veces, claro, como que no, no sé, no transmite seguridad, pero luego lo piensas fríamente y dices, bueno, ¿y acaso transmite seguridad un billete que es un pedazo de papel con tinta? Sí, por lo menos el billete tiene un respaldo de Banco Central, de gobiernos, como siempre nos han explicado los expertos, como Ismael, que, por cierto, detrás que venía una semana de estas a charlar con él. Se lo tenemos que preguntar a Ismael. Por supuesto, a ver qué hacemos. Ahora que se acaba el fin de año, ¿cómo podemos invertir de nuevo para hacernos ricos en el 2023? Porque el 2023 es el año que todos los guardianes debemos conocer los secretos para hacernos ricos. Así. A ver si... Así de claro. Entonces, el bitcóin, pues bueno, y esas criptomonedas, pues al no tener ese respaldo, pues bueno, pueden sufrir estas subidas, estas bajadas, pero bueno, lo que está sucediendo, nadie se lo explica estas caídas desmesuradas. Siempre habrá gente que dirá que bueno, que es normal y otros dirán pues que no. La historia es que ni 100 euros en bitcoins no aparecen. José Miguel, no aparecen, ¿eh? No. No aparecerá. Carlitos. Bueno, aquí dice la gente que ya volverán a subir, que paciencia, ¿no? Estas cosas. Y también que ha sido el bitcóin fracaso. Bueno, no sé si es tan fracaso, no lo sé. Y también dicen que por favor salga el sevillano. El sevillano se refiere a Ismael, que es el experto. A Ismael, el experto. Es la expresión, ¿no? Si hubieras invertido en pistachos, en vez de criptos, hubiera ido mejor, dice ahora mismo Carlos Marx. Un extraño. Claro, claro. Pero Carl Marx se está interviniendo. Ya, más le vale. Carl Marx, espero que no sea el mismo Carl Marx conocido, ¿no? Se inspira, se inspira. Ya están echando el mismo en directo. Carl Marx, bueno, imagino que quien se ha puesto ese pseudo es un admirador de Carl Marx, pero también lo recuerdo que era un señor que vivía en Londres, que no pegó clavo en su vida y vivía el dinero de su mamá, pero bueno. Bueno, pues lo que dice Manuel, ojalá me toque el gordo de Navidad, jajajaja, ojalá nos toque a todos. Manu no sea tan avaricioso, democratiza el toque de gordos. Mejor premio es compartirlo. Es compartirlo y que se reparta el gordito que no, todo empezó con la catástrofe. ¿Os acordáis de aquel que metió una bola rara, metió algo raro en el bombo? A partir de ahí vino la pandemia, vino la guerra, el volcán, ha venido todo por esa bolita que echó en el bombo. Pero si vamos, si queréis, vamos a la perrita número 4. Perdona, perdona. Mira lo que dice Fede García. Dice, creo que a Ismael lo ha echado de casa su mujer. Lo ha criptodesahuciado. Sí, la verdad, Ismael, Ismael, por favor, ten cuidado con lo de tu mujer. Bueno, estamos viendo la perrita 5 y vamos a la perrita número 4 de esta semana que dice así. El IE estima que mejorar la eficiencia de los recursos públicos puede ahorrar 60.000 millones de euros. Ojito al dato, 60.000 millones de euros. Se puede seguir ofreciendo el mismo nivel de servicios públicos si se logrará mejorar su eficiencia hasta alcanzar niveles de los de la media, de la OCDE. Digo yo aquello de no interesa, no interesa. Por supuesto que se puede ahorrar 60.000 millones de euros si se optimizan esos recursos de la misma forma. Dicho de otra manera, a pesar que hay gente que no le gusta escucharlo, se pueden bajar impuestos si se optimizan también los recursos. ¿Cuál es la prioridad? José Miguel Carlitos, guardianes, optimizar los recursos, que nadie se los gaste en políticas ideológicas que la verdad es que quizá no sea la prioridad en estos momentos cuando hay tantas otras cosas que solucionar, pero eso es lo que nos afecta al pueblo de solucionar nuestra vida y los que toman las decisiones, los que buscan y lo que cuentan son los votos que le da cada una de sus decisiones y de las cosas que hacen y más con el dinero que no es de nadie. ¿No? José Miguel Carlitos. Carlitos, a ver, coméntalo. Ahí ya está la frase que ha dicho el dinero que nos... De ellos, ¿no? ¿De quién es el dinero ese? Ya. De nadie. Gente, por otro lado, ¿no? Que recibe... Hay muchísimo en España realmente de funcionarios, ¿no? Son... Y va a llegar un momento en que no sé, la mitad está manteniendo los sueldos de la otra mitad que son funcionarios. Una pena que no creemos, creemos, no creer, sino de crear, que no creemos más bienes, mayor riqueza, ¿no? Que es lo suyo, realmente. Aquí hay un comentario muy interesante de Antonio que dice, el pinchazo COVID, no habláis, pero fíjate, tres años después que quiere que hablemos y no hemos dicho todos y somos los que estuvimos ahí en el primer día. No habláis del pinchazo COVID, hemos dicho una cosa y hemos dicho la otra, lo hemos dicho todo con todo el mundo. Este no es un seguidor, este no nos ha visto. No, va despistado, va despistado. ¿Despistáis? Mira para atrás, hombre, pero no mires hace unos meses, mira para atrás de años. Avanza en la vida. Es una plaga a los funcionarios, dice Luca. No, pero no, los funcionarios son totalmente necesarios. Claro. No es una de cada otra. Claro. Pero hay que buscar un equilibrio, efectivamente. Sí, porque los necesitamos, porque hay algunos que son muy profesionales. Simplemente se trata de optimizar, de que a lo mejor hay ciertas cosas que nos podemos ahorrar y dedicarlas a otras que pueden ser más efectivas. Pero no estamos hablando de hacer lo que nadie hace, estamos hablando de situarnos en la media de la OCDE. Es decir, que no se trata de hacer cosas milagrosas, cosas nunca vistas y hacer caminos imposibles. Pasamos a la perlita número tres, me parece que es de esta noche que dice así. Las emisiones de CO2 en ciudad de algunos coches eco cuatruplican cuatruplican las de algunos C. Si se trata de bajar las emisiones reales, algo no cuadra. Digo yo, aquello de ¿qué está pasando? Pues está pasando que los trucos, evidentemente, que tienen muchas empresas automovilísticas en el cual coches que supuestamente son eco echan un humo, de aquí te espero. Otros híbridos también funcionan a la pata coja, a pesar de que tienen una etiqueta tremendamente ecológica, pero no son tales. Y por último, tampoco nos engañemos, los coches eléctricos, como bien sabéis, la energía de algún sitio tiene que sacar, ¿no? Y muchas veces es térmica, con centrales de diésel o quemando cualquier porquería. Incluso dentro de la propia industria que justamente se viene encima o que también quiere implantar esa lucha entre el eléctrico y el hidrógeno, recordar que hay varias categorías de hidrógeno, porque para generar hidrógeno también hay que gastar energía. Y evidentemente, si quemas petróleo para generar hidrógeno, estamos en las mismas, en definitiva, ¿no? Excepto que sea con una energía lo más limpia posible. Se pretendía con ciertas políticas reducir emisiones, pero no, no, no voy a poder por el buen camino y no lo sé. Mira, ¿quién nos pregunta, ahora mismo, Esther nos dice, doctor, ¿qué hago? ¿Me compro un coche eléctrico o no me lo compro? Yo qué, yo no soy, yo soy médico, no tengo, no tengo idea. ¿Te crees que esto es corriente, doctor? Es corriente, sí, sí, muy corriente, muy eléctrico. No, hasta ahora, para ciudad, la verdad, son ideales, son fantásticos. Oye, una cosa, yo a lo mejor en ignorancia en estos temas, pero yo te vi un anuncio que me ponía, y a ti que te gusta, doctor, estas cosas, decía, el nuevo coche eléctrico que no se enchufa. Ah, bueno, claro que no se enchufa, es que son unos cachondos, también lo leí, claro, como que le echas gasolina y entonces, cargando las baterías híbrido, con la gasolina, en el fondo, es una especie de híbrido, claro. Porque la nueva generación, ahora sí, de eléctrico, eléctrico que no se enchufa, pero no es posible. quemas gasolina y cargas las baterías eléctricas. Hoy, por ejemplo, con esa publicidad, hemos de, Carlitos, que suena bien, suena de lujo, yo digo, me lo compro mañana mismo, si realmente es así. Me lo compro mañana mismo, Carlitos, voy a comprar unas mandarinas que ponía la etiqueta, mandarinas que se pelan fácilmente. sí, en Nueva York, que se pelan fácilmente. Las mandarinas chilenas. Encima son chilenas, claro. Estamos interconectados. Mi guitarra española. Abrazos grandes a Chile, a Santiago, y a todo Chile entero, ¿no? Viña del Mar, ¿no? José Miguel, que nos hemos encontrado aquí, gente en el ascensor de Viña del Mar, que saludan, que nos dicen, ¿qué pasa? Efectivamente. Y tú le dices, pues yo soy de tal edificio, y le dice, ah, pues yo soy de tal, y es algo que nos pasó, un momento, doctor, yo tengo muchas anécdotas, digamos ahí. Íbamos en el ascensor, no el que ha explotado, sino otro. Eso es lo que hemos dicho, Carlos, ahora. No, espérate, espérate, y solo le dice al doctor, tú eres chileno, si el doctor apenas dijo hola, pero ¿cómo es posible? Pero lo cogió, lo cogió, lo cogió al vuelo, lo cogió al vuelo. Había vivido prácticamente en el mismo sitio y habíamos ido a pescar al muelle, ahí justamente, los que conozcan Chile, en Viña del Mar, a un muelle que está ahí justo donde la playa Acapulco. Hay un muelle de principios del siglo XX abandonado, que luego se restauró, y ahí de niño iba a pescar, saltando de viga en viga, de viga a viga de acero con el océano, con las olas debajo. La verdad que cuando eras niño, y además en Sudamérica, hacía unas cosas que hoy en día estarían, vamos. Oye, José Miguel, que los grandes pescadores no explican dónde están los caladeros, quedan peces. Todo Chile irá allí, y si un día se te ocurre volver a pescar, vas a tirar la caña, y vas a pescar, no sé, un resfriado, porque por lo que peces poquitos, ¿eh? Venga, Perlita, continuamos Olga, vamos con las más Perlitas Guardianes. Por cierto, somos el directo más visto ya de la noche, y agradecemos a los likes. La ministra de Trabajo de Argentina, de Chile pasamos a Argentina, dice, señala que bajar la inflación no es la prioridad en el mes del mundial. Dice, primero que Argentina salga campeón. Y entonces digo yo, aquí sobran las palabras, Guardianes, escribid en el chat de YouTube, ¿qué pensáis de estos políticos que estén donde estén, nos gobiernan con estas ideas locas, fanáticas, y que perjudican al pueblo? ¿Eh, José Miguel Carlitos? Ya, ya, ya. Bueno, realmente tenemos un problema, pero el asunto es que esos políticos salen porque la gente les vota. Claro. Es así de rotundo, ¿no? Es decir, esta tal Irene o tal y cual, pues, le votaron, de alguna manera, votan a unos que apoyan a otros, que apoyan a los terceros, y al final es porque se les ha votado. Con todas las veces un poco de magia, con tema político, pero se les vota. Oye, otra cosa, ya sé que otra anécdota, íbamos por el ascensor otra vez, es que el ascensor tiene vida, tiene vida, y nos traemos los tres, yo no sé si tenemos mucha pinta de español, que nos dijo, que tengáis suerte este domingo, con el primer partido. sí, una aparición. Oye, no hemos contado lo del aeropuerto de Madrid, lo contamos después. ¿Qué aeropuerto de Madrid? Ah, no, chicos, chicos, un momento. Ah, sí, es verdad, ojito, que luego lo podemos contar porque muchos españoles se pueden encontrar con el mismo problema, ¿sabes? Lo vamos a contar, lo vamos a contar después, ¿no? Sí, después de las perlitas, guardianes, nos escribís aquí, nos escribís y nos recordáis, que lo expliquemos, porque muchos españoles se pueden, pueden tener un disgusto, al viajar a ciertos países, como Estados Unidos, ¿eh? Exacto. por cierto, Patreon, gracias, gracias a los mecenas, que en patreon.com barra la reunión secreta, pues se suman, lo hacen a lo largo del directo, nos ayudan, contribuyen, a que podamos hacer directos con los invitados que vais a ver esta noche, y hablando sin anestesia de esas cosas que no se hagan, ¿no? Gracias a patreon.com barra la reunión secreta, gracias de corazón, por a todos los que vais añadiendo esta noche como mecenas, y también, cómo no, ese corazoncito que aparece ahí de gracias, cuando acaba el programa y aparece en diferido, pues en ese botón, también podéis colaborar, pues con la reunión secreta, y se os agradece mogollón, muchísimo, muchísimo, muchísimo. Nos hemos tenido la perlita número dos, y viene la perlita número uno de esta noche, Olga, número uno esta noche, atención, porque dice, así, detenido en Valencia, tras agredir sexualmente a una mujer en la calle, el arrestado, un joven marroquí de 24 años, se encuentra en prisión, acusado de un presunto delito de agresión sexual, y digo yo aquello de, cuando acabe el tuit, estará ya en la calle. Joder. Es que no sé ya qué decir, porque además cuando dices algo sobre este tipo de cosas, te dicen que eres xenófobo, pero yo no, de verdad os lo digo, mira, creo que lo estábamos hablando esta tarde, en nuestras conversaciones personales, no es un problema de verdad, de corazón, lo digo de raza, ni de color de piel, ni de nacionalidad, sino de perfil cultural, y hay personas que se han criado en algunos países, que tienen otro tipo de valores, o mejor dicho, carecen, carecen de algunos otros, y ahora mucha gente dirá, sí, pero en España también siempre ha ocurrido, vamos a ver, vamos a ver, miraros, cuando podáis, por ejemplo, delitos homófobos, producidos por jóvenes, y vais a ver que las tres cuartas partes, lo tenéis en las estadísticas del Ministerio del Interior, hay que rascar un poquito, para encontrarlo en el PDF, pero está, lo está, porque yo lo mismo lo he visto, es decir, no me lo han contado, y veréis, evidentemente, el problema que hay, las tres cuartas partes, por ejemplo, de esas agresiones homófobas que hay en España, en menores de edad, es por parte de personas magrebíes, es decir, lo podéis ver, porque además está diferenciado, por países, por procedencia, etcétera, etcétera, y de delitos sexuales, otro tanto, de hecho, vamos a hablar, de... Están sesgados, dependiendo del sitio, donde nos encontremos, pues a lo mejor vamos a tener problemas esta noche, no lo sabemos, vamos a tocar un tema también bastante delicado, para los americanos, ya lo vais a ver a qué me refiero. Dice Miriam, que la estoy viendo aquí, que dice, ¿qué nos está pasando? ¿Vale? El tema además... Creo que tenemos ahí preparando un invitado, que está a punto de entrar, pero antes de entrar a tener invitado, José Miguel, si el problema de todo esto, es que la... La gente va a salir rápido en la calle, es decir, los detienen, un juez dicta lo que dicte, y luego escuchamos una noticia, poco tiempo después, que habla del tema este, que dice, un reincidente, ¿no? Un reincidente con 10 delitos, 20 delitos, un montón de delitos brutales. Entonces, José Miguel, quizá lo perverso del tema, es eso de la reincidencia, de personas que dejan en la calle, personas que no tienen ningún tipo de apego, en quedarse en España, de que no tienen ningún tipo de apego, de nada, y entonces... ¿Tú sabes mejor que yo, José Miguel, que estás constantemente en juicios? A mano abierta. Pues tiene una mala solución, evidentemente. Existen las leyes en España, aunque apenas se aplica, en aquellos delitos que superan cierto número de años, y no son muchos, además, la repatriación de la persona, una vez que cumpla la pena, y estamos hablando de delitos graves, no estamos diciendo repatriar a alguien por una multa de tráfico, entendámonos, sino delitos graves e importantes, como por ejemplo, dentro del ámbito de los delitos sexuales. Pues... Bueno... Capitos, cuando quieras. Nada, dice que mejor me callo, me banean, dicen por aquí, y otro que, bueno, que eso, que la solución es compleja, y nada, popular. También nos preguntan, ya para rematar, antes de ir con el primer invitado, nos dicen que, si estamos en Triana, no, no estamos en Triana. Estamos en Nueva York, efectivamente. Ahora tendremos asustes, ¿eh? Sí, nos estamos oscureciendo poquito a poco. Lo que pasa es que hemos tenido un... Se va a ver las caras rojas, se los van a ver, o cosas raras. Un pequeño problema práctico. Es una cosa rara. Claro, un pequeño problema práctico que era difícil encender las luces a la vez, justamente, la puesta del sol, etcétera, etcétera, ¿no? Pero bueno. Oye, una cosa, guardianes, si a lo largo de la noche, la noche en España, veis aquí un ovni y tal, porque venimos a ser anocheciendo, cosas raras que lo digan también, oye, que he visto algo raro, ya lo sabéis. Bueno, ¿qué os parece, doctor Juan Miquel, su primero, antes de ir con el primer invitado? Pero recordamos que a través del hashtag de la reunión secreta en el Twitter podéis ir comentando todas las cositas que queráis, pantallazos, de dónde estáis, las preguntas, las respuestas, las curiosidades, lo que queráis, y también en el chat de directo. Así que, doctor, yo daría paso ya al primer invitado que estáis. Pues venga, nuestro querido amigo Pablo. Pablo, Pablo Fuente. Muy buenas tardes para vosotros, para mí también, muy buenas noches para todos los guardianes en España. Exactamente, estamos más o menos a la misma altura, ¿no? Sí, estamos en la misma franja horaria, son las 4 y 52, creo que para vosotros también. Efectivamente, 16 y 52, o 4 y 52 pm, como les gusta decir aquí. Como les gusta decir aquí a los americanos, así es, lo de las 16, se pierden, doctor. A veces cuando quedo con alguien y le digo a las 15, 30, me preguntan, ¿tú eres militar? Sí. Porque en el ejército utilizan el sistema de 24 horas, ¿no? Para tener esa... Horazulu. Horazulu, efectivamente. Hablabas de John Favara, un día podríamos hablar mucho sobre aquella desaparición en la calle 87, como aquel individuo totalmente borracho, pues condujo aquel vehículo ni se enteró, de hecho, que mató al hijo de John Gotti y le arrastró durante metros y metros. También conocía la historia, ¿no? Sí, 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 sí. Claro. Pero hay una leyenda, hay una leyenda, ya sabes, no se sabe nunca lo que es verdad y no, que la gran venganza pues le troceó con una sierra mecánica y luego metió su cuerpo en ácido. Como bien has dicho, estaba muy cerquita de donde estoy yo ahora, en Florida, supuestamente, pero ese señor nunca apareció. Efectivamente, así es. Y en el cementerio de San Michael tienes la tumba de John Gotti y justamente debajo suyo está el de su hijo y de repente lo ves y se te pone la carne de gallina, ¿no? porque una cosa es leerlo como se leen tantas cosas y de repente saber que ahí estaba el hijo, el padre y evidentemente toda esa historia tremendamente truculenta entre paréntesis efectivamente que marcó una época, ¿no? en el mundo en el mundo de la mafia y todo eso. En ocasiones, bueno, ya haremos algún programa sobre el tema de la mafia porque además conocemos algunos ex mafiosos en toda la zona de Nueva York y todo esto, ya hablaremos de ello. Pero Pablo, cuéntanos, ¿qué nos traes? Pues os he preparado varias cosas, vamos a empezar, no sé si ha llegado la noticia, me imagino que es una noticia interplanetaria de que, bueno, pues Facebook a Meta había despedido a, no sé si podemos ver la foto, pero bueno, si no os lo cuento porque es difícil, había despedido pues a 11.000 trabajadores. Hay rumores y nos contaban los guardianes de que todas las tecnológicas está pasando con Twitter, bueno, pues hay muchos rumores de que las tecnológicas están colapsando, pero Apple, os voy a traer algunas cositas interesantes de lo que está haciendo Apple. Si uno se va a su página web, doctor Guardianes, tenemos como unos empleos que han surgido nuevos, están contratando a muchísima gente en el tema de la realidad virtual, en el tema de la realidad aumentada, están invirtiendo miles de millones y fíjate, si uno se va a la oficina de patentes en Estados Unidos, hace poquito han registrado con un nombre fantasma de una empresa pues una una nueva patente que llaman Reality One, Reality Pro y Reality One. ¿Qué es lo que se rumorea, doctor? Bueno, pues se rumorea que van a lanzar unas gafas que van a revolucionar el mercado, que van a volver a poner a las tecnológicas de nuevo en la pomada, porque ahora se habla del colapso, pero Apple está metiendo muchos miles de millones y cuando sale el CEO de Apple y dice, oye, a mí no me gusta hablar eso del metaverso, nosotros tenemos cosas mejores que presentar, yo creo que el mundo se debería preparar para algo grande que yo creo que va a suceder dentro de poco. Mira, tú que eres una persona inteligente y obviamente no le digo para la pelota, es que es verdad, todo el mundo lo sabe, es excepcionalmente inteligente, siempre he fantaseado con la gran revolución que puede suponer eso, desde, por ejemplo, los viajes, conocer a otras personas, la interacción, ¿cómo va a afectar eso simplemente en un negocio tan brutal como los viajes? Hoy estábamos hablando justamente con John Miquel y con Carlitos, por ejemplo, nos hicimos la pregunta, ¿qué ha pasado con las empresas que vendían enciclopedias? Pues fíjate, yo creo que de las cosas que se están rumoreando que podrían hacer estas gafas y ya ha habido otros intentos que a todos, la verdad es que nunca han cuajado, pero lo que sería la traducción simultánea, fíjate cuánta gente le da miedo expresarse en inglés porque dice que no lo controlan, pero imagínate que tú puedes incluso estar comunicándote en tiempo real con alguien que acabas de conocer y tener una traducción, tomar decisiones como las tomamos ya en los coches, en esos paneles que se proyectan en el parabrisas, tú puedes estar tomando decisiones y ya te puedes meter en temas conspiranoicos. ¿Tú te acuerdas de la película con Tom Cruise que iba identificando en tiempo real a personas que iban a cometer un delito en el futuro? Bueno, pues aquellos guantes que utilizaba Tom Cruise es otra de las patentes de Apple en China, unos guantes con capacidad para en el aire ir manejando información. No quería decirlo porque no sé la palabra en español, pero exactamente eso es. Bueno, más cositas. No sé si habéis tenido acceso, dejadme que os enseñe esta imagen. Es un estudio que me ha llamado poderosísamente, 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 no sé si lo estoy diciendo bien. Bueno, me ha llamado muchísimo la atención. ¿Sabéis por qué? De una manera poderosa. De una manera poderosa. Es un estudio que se ha publicado en la revista BMG Global y lo que analizan son otros 30 estudios que se realizaron entre el año 2000 y el 2021 y examinan pruebas de aproximadamente 19.000 jóvenes en los rangos de edad de entre 14 y 34 años. ¿Qué es lo que analizaban? Pues su exposición al ruido. La exposición al ruido, doctor, voy a quitar esto de aquí. Vamos a ver si lo puedo quitar. La exposición al ruido, estos estudios lo que nos decían es que tenemos a unos mil millones de personas en riesgo de perder la audición por estar expuestos a volúmenes de auriculares demasiado elevados durante muchas horas y por asistir tanto a discotecas donde, bueno, ¿sabes? Los niveles de decibelios, lo que se establece como seguro, doctor, es que tendrían que estar en torno a 80. Bueno, pues la gente, lo que se ha visto en todos estos estudios es que escuchan el volumen de los auriculares en unos 105 decibelios y que cuando acudimos a discotecas y bares el rango está entre 104 y 112 decibelios. Como te decía, estiman que mil millones de jóvenes entre 12 y 34 pueden perder la audición a no ser que empiecen a implementar hábitos, a establecer hábitos de escucha más saludables. Por ejemplo, ¿el qué? Pues mira, yo voy a contar algún truquito. Yo llevo esta cajita que tengo aquí, no sé si la podéis ver bien. Yo cada vez que veía un concierto, esto me lo llevo... Acércala un poquito por favor a la cámara. Es una... No sé si la podéis ver bien. Sí, es una cajita, pero... Es una cajita, fíjate que tontería, pero yo lo que llevo son, dirá todo el mundo, oye, son unos tapones. No sé si se pueden ver aquí bien, pero son unos tapones que te permiten escuchar. Ves que tienen ahí como una especie de dispositivo que lo que hace es que no te tapone porque mucha gente no quiere usar los tapones porque dices, oye, no oigo nada. Bueno, esto te filtra y baja ese volumen de decibelios exactamente, aminora. Pero no es eléctrico, ¿no? No, no tiene... Lo que no es amortiguar sin taparlo totalmente, ¿no? Exactamente. No sé si lo podéis ver ahí. Sí, bueno, es algo que cuesta literalmente menos de 20 euros, no recuerdo, pero bastante menos. Cada vez que voy a un concierto, cada vez que voy a un sitio donde sé que va a haber un ruido muy elevado, me los pongo, oye, se escucha perfectamente y no llegas a casa con ese pitido porque sabes que muchas veces llegamos a casa y estamos con el... el pitido, el pitido de ese matito. Oye, una pequeña... Intentar enriquecer modestamente lo que acabas de contarnos. Claro. Existen auriculares para, particularmente, para menores de edad que alcanzan de una manera limitada el volumen. No se os olvide, guardianes, la gente que tenga hijos, no le compréis cualquier tipo de auricular. Hay unos muy particulares que tienen para eso. Y un segundo apunte, yo recuerdo en alguna ocasión haber hecho algún programa sobre el tema del ruido, la pérdida de audición y es verdad. Mucha gente sale de vez en cuando con mediciones, también os lo digo, que no solamente los conciertos de rock, sino en ocasiones conciertos de música clásica, por ejemplo, si estás en las primeras filas no tienes nada que envidiar la orquesta a los conciertos de rock en cuanto a decimelios. Absolutamente nada. Mira, otras cosas que se pueden hacer. Hay aplicaciones gratuitas que no sé si las estamos viendo aquí en la que te va midiendo, pues mira, yo tengo aquí como unos 30 y ahora no lo sé, pero te va midiendo el ruido en decimelios y te establece, puedes establecer unas alarmas de lo que es la exposición acumulada. Tú puedes decir, oye, pues en 24 horas él va sumando y te dice, ojo, que hoy has estado expuesto porque esto es acumulativo. Exacto. Es como los ultravioletas sobre la piel. Exactamente, doctor. ¿Dónde se compra eso? No, se puede comprar en cualquier plataforma de comercio electrónico y ahora además que ahora empieza el famoso Viernes Negro. ¿Cómo se busca? Que te pones para los oídos porque te van a salir los normales. Es que no quiero hacer publicidad de la marca, pero os mandaré un vínculo para el término de búsqueda que te ayuda a encontrarlos. ¿Os parece bien? No sé si Pablo me está escuchando. Sí. Pablo, una cosita. Bueno, permíteme recordar a los guardianes que estamos un poquito a oscuras porque queremos que veáis un poquito cómo está oscureciendo. Qué preciosidad. Cómo se va iluminando los rascacielos de Manhattan. Ya encenderemos las luces en un momento. Pero, Pablo, también en relación a lo que estás diciendo, hoy me parece que era o ayer una función que no había visto quien tenga un dispositivo Apple. También puedes limitar cuando te pones los auriculares, por ejemplo, pones 80 decibeles de un restaurante muy ruidoso y puedes bajarlo y de ahí no te va a pasar. Y eso entiendo yo, Pablo, que también va a ayudar a contribuir a la salud auditiva de todos porque con esos volúmenes tan altos... Estás dando en la diana y además tienes dentro de la aplicación de salud también tienes el nivel acumulado de ruido que el teléfono ha ido captando y puedes leer las estadísticas. O sea, que la gente tiene ya herramientas en la palma de la mano para cuidarse. La gente piensa cuando ve a los músicos que llevan todos estos auriculares muchas veces es para protegerles a ellos mismos de esas pantallas y tener un volumen adecuado porque muchos músicos y os acordaréis de la película de... Ha nacido una estrella reciente con Lady Gaga que había un hermano del que llega a ser novio de Lady Gaga que era músico pues se quedaba sordo y hay muchísimos casos de músicos que han perdido la audición por la acumulación de tantos años sin protección auditiva y les veréis con esos auriculares que se les pega directamente con moldes Nos llevó un superchat de Alberto aquí en el superchat son esos chats de colorcitos que aparecen en el chat y dice tanto ruido provoca tinitus aún sin cura y el tinitus era bueno pues son esos pitidos pero ya que nunca se van es decir vives con un pitido permanente y la gente que combatió yo tuve la oportunidad de trabajar con un excombatiente en Vietnam que le había caído una granada muy cerca y me decía Pablo yo vivo 24 horas con un ruido que nunca se va o sea hay gente que llega a perder la cordura y el doctor lo sabrá pues que llegas a volverte loco efectivamente sin lugar a dudas de hecho hay muchas teorías acerca del tinitus hay varios tipos de tinitus y uno de ellos es el más intratable aunque también tiene su tratamiento tampoco vamos a hacer extensivo ahora mismo el comentario pero es en las zonas cerebrales que controlan el sonido es decir aunque tú lo oigas no está en el oído en el oído medio ni en el oído interno ni en las estructuras más exteriores sino en las zonas neurológicas que sirven justamente para escuchar fíjate que yo no sé Pablo si te sirve para lo que no comentas pero yo conozco una persona muy cerca que utiliza esos audífonos para escuchar mejor y que en ciertos momentos se los desconecta para no escuchar las tonterías a veces que se dicen entonces a lo mejor los tapones tuyos esos pueden servir para amortiguar un poquito las cosas que escuchamos en nuestro día a día yo lo hago alguna vez así en secreto entre nosotros el doctor bueno ninguno ninguno de vosotros sabéis de lo que voy a hablar porque que sepan los guardianes que me dan libertad absoluta para traer noticias nuevas y no me dan ningún tipo de y el doctor el doctor Gaona hace escasos segundos hablaba del cerebro os voy a enseñar una imagen a ver si sois capaces de adivinar lo que contienen estos cubos y ya os he dado una gran pista tapones no estarán informados ni conservados no serán cerebros en nitrógeno no a ver es que no lo veo todavía lo veo pequeñito lo veis lo veis en pequeñito pero esos veis veis los números o sea lo importante también es analizar los números doctor que hay ahí 658 700 bueno os voy a contar esta historia porque es absolutamente ideogénico no creo que sea porque está mal ahí no está bien conservado una historia absolutamente alucinante que cuando yo caigo en ella digo esto no puede ser verdad bueno la la CNN ha emitido el día 12 lo ha emitido a nivel internacional no solamente aquí en Estados Unidos una historia que su su corresponsal médico jefe el doctor Sanjav Gupta llevaba un año investigando Sanjai se fue a Dinamarca porque había escuchado rumores de que en Dinamarca en algún lugar oscuro y misterioso había un almacén de diez mil diez mil cerebros doctor diez mil cerebros humanos que estaban escondidos en un sótano bueno pues se va a ir a investigar la historia y durante un año ha estado siguiendo esto para emitir este documental que se llama The Brain Collectors World's and Tall Stories de CNN The Brain Collectors los coleccionistas de cerebros bueno os cuento la historia estos estos cerebros están almacenados en un sótano en la universidad del sur que está al sur de Dinamarca en esos cubos de plástico blanco y los cerebros pertenecen o pertenecieron a hombres y mujeres que murieron en hospitales psiquiátricos daneses entre 1945 y 1982 y la gran mayoría se tomaron o los cogieron sin consentimiento una vez que habían fallecido sin consentimiento se llevaron a cabo os voy a enseñar aquí alguna foto bueno técnicas de electroshock de gente que padecía enfermedades psiquiátricas y una vez fallecidos fueron extrayendo aquellos cerebros y ahora os voy a contar el periplo de todo aquello es una historia absolutamente alucinante el año estamos hablando del año 1945 aproximadamente cuando bueno pues se empieza a recolectar todo esto esos cerebros van pasando van pasando de un sitio a otro hay un momento en los que nadie se quiere hacer cargo de ellos las autoridades sanitarias danesas dicen oye deberíamos utilizarlos para investigar esquizofrenia porque muchos de ellos pertenecen a gente que había tenido demencia esquizofrenia trastorno bipolar depresión y bueno pues llega un momento y tú sabes si se acompañan los cerebros de una historia clínica o sea saber no solamente el cerebro 474 de quién era qué historia tiene para poder saber de qué va de historia hay archivos doctor hay archivos médicos que uno puede llegar bueno y de hecho esa fue la gran batalla que hubo un momento en que la entidad original donde se habían estado guardando estos cerebros pues se quiso deshacer de ellos prácticamente desaparecieron hubo un momento que se dijeron oye no podemos los tenemos que destruir qué hacemos bueno recientemente un doctor se ha hecho cargo de la colección por así decirlo y bueno se ha abierto un debate de si realmente se van a utilizar para llevar a cabo investigaciones o no con esas historias de las que hablabas pero fíjate 10.000 cerebros hay guardados un día 10.000 que además ocuparán aparte de un problema logístico importante porque bueno tú imagínate el espacio claro el espacio habrá que mantenerlo imagino que estarán en formol porque no da la apariencia para nada de que bueno estén ahí el cerebro además en formol lo digo como curiosidad adquiere una consistencia más dura a ver no quiero entrar en que hay mucha gente que estas cosas le dan amareo pero el cerebro en condiciones frescas digámoslo así tiene una consistencia como de tofu para que es blandito pero una vez que ya se instala en formol se endurece y de hecho en las autopsias se corta justamente en rodajitas para observar anomalías etcétera etcétera pero es un problema importante ya un problema ético también que hacer porque son restos humanos exactamente ese es el gran problema claro que vamos a hacer con ellos pertenecían a seres humanos a personas que encima se lo habían quitado sin permiso entonces si si el 99% sin permiso por supuesto del paciente pero ni de los familiares o sea se recabaron ilegalmente o sea una historia para escribir una película un guión de una película de terror sin duda y de terror de Einstein le extrajeron su cerebro en aquel momento se pensaba que el tamaño del cerebro era proporcional a la sabiduría la sapienza que podía tener una persona y no realmente lo que era el cerebro de Einstein era más pequeño de lo habitual pero tenía algo que era muchas más conexiones José Miguel que un cerebro normal y esas conexiones son lo que permitían a Einstein tener esa mente privilegiada al parecer pesaba unos 1230 gramos en comparación con un cerebro normal que es por lo menos un 10% más pesado pero como bien ha apuntado yo Miguel tenía una mayor densidad de neuronas por centímetro cúbico a propósito la serie de I love my brain en la que además gratamente estás invitado cualquier día a participar vamos a ya empezar con los números en los próximos días tenemos ya el primer número preparado justamente temas de neurología de comportamiento de conducta curiosidades sobre el cerebro y sobre todo este tipo de cuestiones hay gente que nos está diciendo que no se nos ve que no se nos ve si ya lo sabemos mientras Pablo nos va a explicar ahora otra noticia si os parece vamos a entendiendo las necesitas pero es que mira con esa vista con esa vista claro escucha una cosa que os parece que cuando dijimos mientras Pablo cuente que la gente vaya viendo también como va anocheciendo y se van a encender las luces y luego cuando ya se vaya Pablo encendemos las luces bueno cuando se vaya que la gente está metida en la historia que está contando Pablo súper interesante y también mucha gente está hipnotizada con lo que tenemos detrás de que aprovechemos no me extraña porque es una vista para embobarse esa vista y tus palabras Pablo que están embobando también a miles de guardianes en el directo más visto y nos encanta escuchar que te lo hicimos de verdad y de corazón estamos ahora mismo miles de personas escuchando atentamente la historia que nos has traído diciendo que has dicho algo de terror o no sé que has dicho no sé si has dicho algo así he dicho que era para escribir un guión de una película de terror y de terror también muchas son las noticias que nos llegan a España sobre el problema de las armas en Estados Unidos si queréis os cuento o hacemos una especie de quiz una especie de os voy a lanzar algún tipo de preguntas pero primero vamos a dar te van olvidando las palabras en castellano no me da muchísima vergüenza hacemos un un mini examen ¿te parece? os voy a hacer un mini examen pero antes vamos a dar un poco de contexto porque la gente escucha las armas están absolutamente arraigadas en la sociedad aquí en Estados Unidos y también en los debates que se producen en cualquier tipo de debate que van surgiendo y sobre todo cuando hay ataques en institutos que recientemente hace escasos tres meses fue el último se reaviva este debate para luego perder un poco de fuerza bueno la segunda enmienda en la constitución de los Estados Unidos da derecho a los estadounidenses a la gente de aquí a portar armas y luego depende de los estados tú puedes llevar armas y mostrarlas sin ningún tipo de problema o en algunos estados te exigen llevarlas ocultas y en la mayoría de ellos no en todos tú tienes que pasar un mini examen porque es una absoluta tontería y directamente pasas ese mini examencito y te dejan irte a cualquier tienda y comprarte un arma la primera pregunta que os lanzo también pueden participar nuestros guardianes ¿cuántas personas creéis que mueren por lesiones relacionadas con armas de fuego en Estados Unidos cada año? dale un número doctor di un número atrévete va evidentemente son miles yo pensaba son miles pero yo os voy a dar alguna pista son miles y cada una de ellas es absolutamente dramática pero yo pensaba que eran muchas más pon que son 75.000 pues yo digo 8.000 45.000 personas al año 45.000 personas al año que mueren que mueren en Estados Unidos por las armas pero fíjate os voy a enseñar un gráfico perdón pero perdón súmale a eso que por cada muerto seguramente hay 3 o 4 heridos graves que van a tener secuelas el resto de su vida absolutamente y cada muerte además Pablo esa cifra que nos das de 40.000 personas fallecidas en Estados Unidos por arma de fuego supera los fallecidos que hay en ciertos países donde hay conflictos bélicos sí 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 pero estoy de acuerdo y cada una de ellas es un drama innecesario absolutamente pero yo pensaba que eran muchas más porque en España yo decía bueno se mueren medio millón de personas bueno todas ellas dramáticas 45.000 dejadme enseñaros una cosa porque fíjate qué gráfica vamos a ver si la puedo mostrar fíjate doctor cuántas de ellas son asesinatos y cuántas de ellas son suicidios o sea gente fíjate que el 54% de esas muertes son por suicidios sí me lo creo me lo creo por suicidios ¿sabes cuando se disparó ¿sabes cuando se dispararon las ventas de armas en Estados Unidos? el récord histórico el récord histórico se disparó durante la pandemia en julio de 2020 verdad sí sí hubo como bueno como una una especie de pico tremendo que la gente bueno pues empezó cada vez a asustar más la verdad es que es un tema muy politizado también porque porque han hecho tengo datos estadísticos que analizan quién son los que protegen más el derecho a portar armas y parece que los republicanos siempre están por delante de los dicho os lo he enseñado ya pero pero fíjate otra estadística que a mí me ha llamado mucho la atención ¿cómo creéis que ha ido cambiando la tasa de muertes por armas de fuego en Estados Unidos con el tiempo? ¿creéis que ha ido creciendo 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 se ha mantenido estable ha ido decreciendo ¿qué es lo que pensáis? se levanta trampa aparentemente creciendo preguntitas trampas Pablo sí pero porque tenéis una audiencia muy inteligente fijaros os estoy mostrando la gráfica a ver si la podemos ver a ver fíjate emoción emoción vamos esto es una cuenta que aparece todavía no la vemos Pablo pero ¿no la veis? en un velo yo no la veo ahora vamos a ver vamos a ver si la podéis ver bueno si bien en 2020 fue el número total más alto de muertes por arma de fuego en Estados Unidos la estadística esta estadística no tiene en cuenta que cada vez hay más población porque claro van entrando más gente pero en términos per cápita hubo 13,6 muertes por armas de fuego por cada 100.000 personas en 2020 esa es la tasa más alta desde mediados de la década de los 90 pero aún muy por debajo fíjate en esto del pico de 16,3 muertes por armas de fuego en el año 74 doctor 74 no bueno pero no bueno es que llegaron en Nueva York Pablo el año más peligroso fue en 1981 donde había más muertos más crímen lo recuerdo perfectamente porque me encontraba aquí como curiosidad ¿te acuerdas cuando cuando cenamos recientemente tú y yo en Nueva York hablamos de aquella si si no se te conté una pequeña anécdota en cualquier caso la conté si recuerdas un día me encontré iba por Times Square un viernes por la noche que habitualmente esto está a rebosar y de repente miro a mi alrededor y era el único que iba caminando todos todo el mundo iba en coche encerrados en atasco monumental pero era el único peatón recuerdo aquella escena de repente estoy en el lugar equivocado desde luego si todo el mundo está mirándome con cara como si estuviera en un acuario viendo un manatí no es lo correcto imagino que tú también debes de saber espero con esto no pisarte alguna estadística pero Estados Unidos la mayor parte de las personas que tienen un arma habitualmente lo suelen usar y esto va uniéndolo con lo que tú nos acabas de contar contra uno mismo o contra alguien de la propia familia es curiosísimo porque se suele comprar un arma para sentirse más seguro por si te asaltan por si no sé qué no sé cuánto pues no las estadísticas apuntan a que fíjate que tremendo el arma lo utilizas habitualmente contra ti o contra alguien cercano y fíjate porque eso también influye comentabas antes sobre el estado de Nueva York pero si le preguntamos a nuestros guardianes pues ¿en qué estado de los de los 50 estados americanos cuál sería el que tiene más porcentaje de personas que portan armas de fuego cuál diríais que es Texas no sé por qué sí la verdad que no es mala idea Texas Colorado el per cápita estamos hablando per cápita per cápita os vais a mí me ha llamado Florida también debe haber Florida tiene que haber pero no está en el ranking fíjate que el otro día os cuento una anécdota estaba en el peluquero y la persona que tenía a mi izquierda sentada ya que le estaban cortando el pelo miro así y veo que porta una pistola en su cinturón y que no era una persona perteneciente a las fuerzas del orden sino que era un señor que portaba su arma y muchos de mis compañeros de trabajo muchos de ellos tienen armas en casa de hecho yo tuve un incidente cuando yo llegué aquí que hubo una persona que entró en mi apartamento una noche yo pues mi mujer se la encontró luego salí yo disparado estaba dentro de nuestro salón creemos que fue un error y que era una persona borracha que tuvo la bueno pues que abrió la puerta pero cuando yo lo comenté porque yo acababa de llegar aquí en el trabajo lo que me dijeron es que suerte ha tenido ese tipo de que no tuvieras un arma porque aquí existe el derecho de cualquier persona que pisa tu jardín se le puede disparar o sea sin preguntar vamos a llamar a la ley ¿te acuerdas? stand on ground stand on ground stand on ground exactamente exactamente sí 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 fíjate que alguien ha dicho ahora mismo el Bronx y tal y cual ayer curiosamente estuvimos haciendo búsquedas de cosas y cuando ponías Bronx lo primero que te chinuaba a Google esto es delirante te ponías Bronx y podías no sé te podía poner museo jardines no era Bronx tiroteo última noche es decir es una de las cosas más buscadas y de hecho estuve viendo ya le hice clic lo siento pero había tiroteos obviamente en el Bronx día sí día no con muertos con esto con lo otro pero me llamó mucho la atención Bronx tiroteo última noche bueno nos habíamos quedado con el estado que me habías dicho que creemos que Texas Florida bueno el estado número uno en Estados Unidos con 28,6 por cada 100.000 personas 28,6 armas por cada 100.000 personas es Mississippi Mississippi de hecho lo han dicho varios guardiánes el profundo sur el segundo Luisiana el tercero Wyoming y el cuarto Missouri y para cerrar Alabama es decir podemos inferir y de hecho salen las estadísticas que la zona rural de Estados Unidos las zonas más rurales no tanto las ciudades sino las zonas rurales son las que en las que hay un número de armas mayor si queréis os he hecho dos más Estados Unidos tiene 336 más o menos millones de habitantes ¿cuántas armas creéis que hay en Estados Unidos? eso doctor como prácticamente el número de habitantes o incluso supera seguro fíjate lo que cada habitante algunos tendrán dos imagínate 390 millones de armas oh my de hecho Joan Miquel estás dando en el clavo porque aquí en Florida que bueno a mí me ha dado mucho la atención lo agresivo que es la gente en la autopista y conduciendo una de las cosas que todo el mundo me insiste es oye nunca levantes la voz o te cabrees con alguien porque te pueden pegar un tiro y te pueden pegar un tiro fácilmente entonces eso de tú de eso de ponerte a perseguir a alguien yo recuerdo yo recuerdo ir por Carolina del Norte y pasarnos en el coche con el coche un grupo de chicas moteras con Harley todas armadas con la pistola por fuera de la chaqueta muchísimos muchísimos moteros en Estados Unidos llevan en sus cintos pistolas efectivamente y con esto y yo soy motero y adoro a los moteros o sea no estamos no estamos poniendo al colectivo de moteros pero aquí es un tema cultural en algunas áreas más que en otras efectivamente bueno seguimos con lo de la luz evidentemente para que se vea el fondo de donde nos encontramos justamente en el día de hoy oye Pablo el próximo día el próximo día estaremos en otro oye os dejo os dejo con esas con esas estadísticas deseándoos que tengáis un gran programa muchísimas gracias Pablo nos encanta espero que nos veamos muy pronto nunca sabemos porque no estamos tan lejos no estamos muy poquito bueno ya sabes que nuestro corazón en cualquier caso siempre te acompaña Pablo además sabes que lo digo con la mano en el corazón es mutuo y mando un abrazo enorme a todos los guardianes te queremos mucho Pablo muy buenas tardes buenas noches chao gracias ahora sí que se puede la del doctor para que la gente nos pueda ver un poquito aunque nos vean ahora ay Dios mío a ver y se hizo y se hizo de ahí sí un poquito un poquito de luz a ver doctor voy a por ti a ver que vaya invitado vaya invitado el que tenemos también ahora me encanta Pablo me encanta Pablo además fijaros que Pablo es idéntico perdón no es un mensaje que le dejaba Olga que vaya llamando al segundo invitado que lo vaya preparando sí 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 Pablo es idéntico también en las distancias cercanas cortas es decir es un gustazo hablar con él ir a cenar con él tener una reunión verse tomarse una coca cola o lo que sea siempre evidentemente tiene tiene una una cultura tiene pues montones de datos una persona tremendamente inquieta y curiosa y la verdad que todos los de la reunión secreta también lo somos y también los guardianes por eso que evidentemente tenemos tantísimos miles de seguidores gente que quiere mejorar gente que quiere aprender cosas curiosidades gente unir los puntos ayer justamente estaba hablando con una persona en madrid y me decía doctor caón usted no sabe lo que ha influido la reunión secreta en mí a veces no tenemos conciencia del poder a la hora de abrir mente de abrir nuevas avenidas en el pensamiento de otras personas no somos no somos totalmente conscientes muchas veces de eso pero bueno sabéis que me parece un momentazo este de Pablo oscura totalmente con Manhattan detrás me ha parecido un momentazo o sea que seguramente muchos guardianes han hecho el pantallazo que ha sido un momentazo además estas historias como las cuenta Pablo que las cuenta también que se te queda te quedas embobado escuchando encima ha sido un momentazo en esa oscuridad viendo hemos empezado de día viendo como anochece aquí en la ciudad que nunca duerme un momentazo guardianes ya sé que lo estáis poniendo todos aquí en el comentarios en el chat y en el twitter no me digas que no yo creo que sí yo creo que ha sido un momentazo absoluto ahora nos hemos iluminado perdemos un poquito las vistas de atrás pero sin embargo ganamos en luminosidad nosotros estamos preparando el siguiente invitado y que mira cuando Olga nos avise que estará listo lo tendremos pero es que yo ya lo estoy viendo por aquí y creo que hemos venido a pasarlo bien creo que vamos atención guardianes ir a buscar una tila pero una tila de esas de las que hacen historia porque el siguiente invitado un termo un termo de tila un termo un termazo por llamarlo así porque va a venir a explicarnos una realidad que no tenemos que desconocer y lo va a hacer como él solo sabe hacerlo que es contando pues la verdad sin anestesia literalmente y ahora es cuando viene cuando vamos a ponerlo con el algoritmo del youtube y yo me voy a santiguar para irnos a esos de hecho el siguiente invitado te estoy poniendo nervioso el siguiente invitado es verdad aparte de ser un amigo hemos compartido varias cenas y demás es una persona que no tiene no tiene manía así que las cosas sin anestesia como tiene que ser sin pelos en la lengua de la manera que tiene que ser yo creo que es idóneo y yo por favor doctor darle paso ya pensando ya que salga con nosotros Don Alfredo Perdiguero muy buenas noches ahí en España ya un poquito tarde amigos buenas noches un placer compartir con vosotros y encantado de poder contar y compartir algo que mira hemos visto muchas veces pero desde luego nunca hemos coincidido y digo es un honor y un placer poder contar en libertad la realidad social de lo que queráis o entendáis que hay que contar muy bien Don Alfredo Perdiguero es subinspector de Policía Nacional delegado de la ASP es una persona de mente libre te puede gustar en ocasiones porque puede no coincidir o no coincidimos cualquiera de ustedes con lo que él nos puede ir relatando pero no por ello pesa en su validez porque es una persona que vive la realidad en primera línea justamente es un policía y justamente además de lo anterior vamos a hablar de ello Alfredo la primera en la frente ¿qué está pasando en España macho? porque cada vez que veo el telediario yo me recuerdo sabes que viví en Sudamérica muchos años y digo me siento como en Sudamérica perdónenme los sudamericanos y cuidado yo digo que esto no va con rindindín ojito conozco a muchos sudamericanos que se han ido a España justamente huyendo de la violencia de Sudamérica y con los cuales evidentemente no comparten esta misma delincuencia siendo todo lo contrario el otro día te lo diré Alfredo iba en un coche justamente a Telecinco el consultor ecuatoriano y me decía doctor yo me fui de Ecuador por la violencia que había allí y ahora me la estoy empezando a encontrar aquí Alfredo ¿qué está pasando? pues una vez más doctor Gaona el complejo de los políticos el complejo de nuestros políticos o el complejo que les llamen cualquier adjetivo descalificativo hace que tengamos por desgracia violencia en la calle que policialmente como usted ha dicho yo soy policía uniformado soy jefe de una fina de denuncias en una comisaría de distrito de Madrid y en el cual por desgracia es uno de los puntos más calientes con el tema de bandas latinas bueno pues para que vea hasta qué punto les digo lo del complejo de los políticos nos despertamos un fin de semana de febrero en el cual ocho apuñalados a machetazos con el resultado de dos muertos por ataques entre bandas latinas la señora delegada del gobierno al día siguiente dijo que no había que preocuparse por el incremento de bandas latinas que no había tal incremento de bandas latinas y que era algo normal en dos días se desdice y monta un operativo de mil policías para trabajar con bandas latinas para que sepáis vosotros como todos los espectadores a partir de febrero hasta hace escasas semanas que acabó la operación hispano que es la operación como se conceptuó para trabajar contra las bandas latinas se han detenido y no voy a decir número 770 detenidos integrantes de bandas latinas que han cometido asesinatos agresiones o lesiones a según que gente y se han identificado según ha dicho la delegada del gobierno y se ha sacado pecho al respecto 80.000 identificados relacionados con bandas latinas ¿pero en qué área es tu gráfica Alfredo? no, no en Madrid habla de Madrid ¿80.000 solo en Madrid? qué locura 770 detenidos en Madrid relacionados con agresiones de bandas latinas y 80.000 identificados solo luego la señora delegada del gobierno saca pecho diciendo que no es un problema es decir cualquiera que tenga un poquito sentido común ve que no es un problema es un problemón y sin embargo seguimos con la cosa de que no son bandas latinas son bandas juveniles violentas las integran gente de otros países no solo de latinas ¿es verdad? sí por desgracia es verdad pero a mí como policía me da mucho más miedo de que dos tercios de las bandas lo componen de gente entre 11 y 18 años porque por desgracia ahora están captando niños entre 11 y 14 años que según nuestra ley del menor en España son inimputables y están buscando evidentemente mano de obra barata y evidentemente gratis que comete actos violentos y les viene bien a sus responsables y que evidentemente según nuestra ley del menor son inimputables yo dije hace ya unos años tampoco voy a decir que ser muy listo que todas estas aprendices de mafiosillos latinos de bandas latinas son un negro futuro que nos espera muy negro futuro porque se van a ir muchos especializando temas de drogas de narco de prostitución al más puro estilo perdonadme que lo diga al más puro estilo latino así es si es que fíjese doctor se han especializado en la ocupación o narcopisos se han especializado en la prostitución se han especializado en el tráfico el trapicheo de drogas es decir pagan por entrar en las bandas entre 15 y 30 euros mensualmente para poder mantenerse la banda pero es que no es solo eso es decir a mí me da pena de que yo colaboro con asociaciones cristianas de estas bueno que son sudamericanas que hacen acción social para que esta gente no entre no entre en las bandas evidentemente intentad que salgan de las bandas con lo complicado que es pero sin embargo nuestros políticos siguen no reconociendo el problema porque temen que le digan racistas xenófobos o cualquier otro calificativo descalificativo pero es que fijaros lo que lo que es esta gente hace que crean que es su familia les ofrecen sexo gratis les ofrecen fiesta gratis y hablamos de que eso de que más de 500 tienen menos de 13 años de los componentes de bandas pero ¿alguien es consciente de lo que estamos diciendo y no hace nada para que estos niños tengan una sociedad o trabajen o vivan en una sociedad mucho más normal no solo eso fijaros otro punto más de inflexión para vuestras iluminadas cabezas en la modificación de la ley de seguridad ciudadana que quieren hacer fíjate gente que quiere romper España Bildu Esquerra Podemos el PNV y el Partido Socialista una de las cosas que dicen es que evitar los cacheos en la vía pública cuando esta gente lleva machetes bolomachetes como se llaman dentro de la pernera de los pantalones y si no los cacheamos ¿qué piensan? que tenemos visión láser para poderlos identificar y localizar pues esto desde luego así no nos vale pero es que voy más allá todavía habéis comentado a la entradilla lo de la famosa ley del CIC las mujeres tan feministas que somos en España las niñas de bandas latinas fijaros hasta qué extremo voy a decir lo siento por el como decís lo de YouTube a las niñas les obligan a hacerse a grabarse haciendo felaciones a los jefes de las bandas para demostrar que son suyas y esto a estas feministas de España les es indiferente por tanto tantas cosas hay que cambiar que no cambian que a mí como ciudadano me indigna y como policía mucho más qué locura pero lógico lógico fíjate que esa estrategia de no cachear la hizo iba a decir bobo pero perdonarme el alcalde de Londres ¿cómo se llama? Sadiq Khan creo que bueno había ciertos perfiles culturales por llamarlo suavemente que eran los que llevaban armas blancas entonces dijeron que no eso era racista y xenófobo solo cachear a aquellos que solían llevarlas porque a su vez son los que tenían cierto perfil cultural todos podemos imaginar qué perfil cultural en dónde entonces Sadiq Khan dijo se acabó aquí se acabaron los cacheos a partir de ese instante se dispararon los apuñalamientos y los asesinatos por arma blanca en dónde eso sí todos mueren políticamente correcto correcto fijaros un punto más de inflexión la fiesta de Ciudad Lineal fueron hace sabéis que en mi distrito en el cual trabajo estoy destinado fueron hace un mes obviamente había fiestas había gente y era motivo de detención se le detuvo lo que nos dijeron eran sois hijos de tal nos habéis jodido la noche es decir en lugar de entender que les hemos salvado la vida ellos pensaron que les hemos jodido la noche y no solo eso uno de ellos posteriormente después de nuestra detención está implicado en el asesinato otro de los chicos que mataron como consecuencia de esto de las bandas que no existen para nuestros políticos no existen pero sin embargo vemos como sistemáticamente se incrementa el número fijaros hace un año año y medio dos años yo decía que la brigada de información trabajaba mucho y bien porque a los escasos días de la detención de cualquier agresión se detenía a los causantes había 500 entre 500 y 800 hablamos de que las asociaciones cristianas estas conceptúan que hay entre 2.000 y 3.000 miembros de lo que se conceptúa gente de bandas pero es que voy más allá fijaros últimamente estamos los compañeros de información de la brigada de información están viendo como los veteranos de los nietas ojo veteranos con 26 años están buscando niños en los colegios igualmente para poder incrementar su banda y lo que quieren implantar es su territorio cosa que no debería ningún político permitir que haya territorios dentro de ciudades como Madrid como Barcelona como Viblau como cualquier ciudad de España su territorio no puede existir como existe como usted dice don José Miguel en Sudamérica y sin embargo ellos buscan su territorio y en algunas canchas fijaros la incongruencia cobran un euro a los hijos de los vecinos nacidos en España por utilizar las canchas cuando los padres han revelado y les han echado de las canchas ¿qué hace el ayuntamiento? quitar las canchas se acabó el problema ese es el pobrecismo que idiota es de verdad que inmanos de quienes estamos fíjate es que ya te digo la realidad que sucede en Madrid cuando veo las noticias a veces tengo que desligar si estoy en Sudamérica o estoy justamente en Madrid porque además el deterioro del país ha sido brutal muy acelerado muy rápido la gente hace como que no ocurre nada pero realmente es brutal Barcelona mismo está adquiriendo una fama a nivel internacional delincuencial salvaje tú te vas a los foros de norteamericanos que viajan por el mundo y te dicen cuidado con Barcelona no, yo he evitado ir a Barcelona prefiero ir a no sé dónde gente que conocida cercana a mí también que por ejemplo iba a invertir en España por el tema de los ocupas decide irse a Portugal porque evidentemente hay que ser un tanto suicida invertir en sitios donde no hay esa seguridad jurídica me contaba justamente un primo mío hace poco que vive en Santiago de Chile que es una cosa que en algún sitio están empezando a hacer que cuando llegan al hijos de droga en el barrio tiran un esto suena surrealista pero es así tiran un fuego artificial de manera que todo el mundo ya sabe que ya ha llegado la droga digo pequeñas curiosidades de hasta dónde está llegando este tipo de cosas fíjate que hay una frase que yo dije en una conferencia hace unos años que la han repetido luego algunos escritores en alguno de sus libros y además citándome estoy agradecido cuando una sociedad enferma existe cuando la sociedad no es capaz de limitar a los psicópatas y por el contrario los psicópatas son capaces de tomar el control de la sociedad porque no somos lo suficientemente fuertes para ponerles barreras y esa es la impresión muchas veces estamos teniendo así es fíjese doctor se ha calificado a nivel europeo como la tercera ciudad más peligrosa de Europa Barcelona no es cualquier cosa hay que preocuparse y la ciudad más peligrosa de España perdón la comunidad más peligrosa de España Cataluña en el cual los Mossos y la Guardia Urbana reconoce que el 82% de los delitos cometidos en Barcelona los cometen menos estos famosos niños de esa señora que dijo que eran sus niños pero que no coja ninguno están cometidos por ellos según los compañeros de Mossos y de Guardia Urbana llevan años sin aumentar las plantillas y ellos llevan quejándose de que no dan abasto de que no puedan acometer lo que tienen y que evidentemente les sobrepasan por encima y por debajo con todo lo que hay fíjese han llegado a hacer grupos de relojeros es decir grupos de Mossos que trabajan contra estos que roban relojes de alta gama de relojes de lujo pero que como el hurto o el robo con violencia tiene tan poca pena pues al final salen a la calle y tienen habéis comentado antes que hay delincuentes con 10, 15 hasta con 60 antecedentes y son extranjeros y siguen en España es decir el código penal o la ley extranjería no son capaces de aplicarla pero es que ya no está rebotando Madrid es decir ahora mismo Madrid es la ciudad que concentra las cifras más altas de delitos de sangre por bandas juveniles y vemos como la señora delegada al gobierno responsable de las fuerzas y el cuerpo de seguridad en la Comunidad de Madrid reconoce que no hay tal problema que no hay tal incremento ignorarlo es lo mejor y además hay otro problema añadido Alfredo es que a esa persona que le han robado el reloj o que ha sufrido un tirón de bolso o le han atracado etcétera evidentemente es el peor portavoz del país cuando vuelve evidentemente a su lugar de origen es decir eso va a producir no solamente el robo del reloj o el atraco o la cartera sino pérdidas en la zona seguramente de miles que son la verdad que cifras muy difícilmente cuantificables lógicamente pero el daño de la reputación es importantísimo pero la gente de fuera de España no votan votan los de España y se hacen las políticas pensando en esta gente que vote y se venden argumentaciones y se venden mensajes populistas que lamentablemente se compra por muchas personas y nosotros aquí en la reunión secreta cuando hace un par de semanas tuvimos a dos policías de calle los que están como Alfredo al pie del cañón que ven la realidad que no le explican milongas y ellos están ahí en el día a día como Samuel y Josema los policías del siglo XXI que después de aparecer en la reunión secreta y explicarnos cómo se está degradando la situación aquí en España que nos parecemos un poquito cada vez más a Francia y a otros países del norte de Europa donde están perdiendo prácticamente el control con tanta violencia pues cuando se da voz a eso pues aquí se vive que le censuran las cuentas de Twitter le censuran un poquito esas opiniones que lo está diciendo alguien que lo está viviendo llega Alfredo Perdiguero entra en la reunión secreta y nos dice que hay 80.000 identificados de bandas juveniles latinas solo en Madrid Alfredo igual no sé si tú sabrás si extrapolamos ese dato al total de la península ibérica ¿se sabe en España cuántos hay o no existe todavía ese dato? a ver mira al igual que no hay datos por ejemplo de los felicidios sabéis que hace poco se han matado a dos niños de seis años por un padre y por una madre por desgracia y al igual que llevamos sin saber los datos reales fijaros de los ciento y pico felicidios cometidos en España sabemos que 47 son hombres y los otros autores no sabemos quiénes son porque el INE ha borrado quién es el autor es decir los hombres sí que sabemos quiénes son pero casualmente los otros se han muerto por inspiración divina o no quieren poner la madre que en este caso es quien muere fijaros hasta qué punto somos capaces o son capaces de retorcer la realidad para no hacer o no puntualizar o señalar a esa gente me gustaría decirte las cifras hasta pero por desgracia tapan esas cifras tapan esos números con lo que estás diciendo del INE hace también dos o tres semanas hicimos un programa de en el lugar equivocado ahora no recuerdo bien el nombre en el que estaba un abogado de Sevilla José Luis Agiego nuestro compañero que nos hablaba un poquito del tema de los delitos sexuales después hacíamos esa distinción entre los que eran o sea cada tipología de ellos y las condenas que habían y todas estas cosas bueno conclusión es que una semana después unos días después de analizar esas estadísticas con una visión diferente y dar una explicación de los resultados de lo que judicialmente sucedían con todas esas denuncias pues el INE eliminó de la página web oficial el epígrafe .86 que tiene que ver específicamente con los datos del delito de violación sin embargo si ha dejado el de delito de violación hay gente que se confunde diciendo que no lo han borrado que está no el que está subido a día de hoy todavía es el delito de violación de menores y cuando alguien clica allí aparece no criminalizar a quien ellos quieren es decir les viene muy bien según qué estadística o según la estadística que les interesa a ellos y por desgracia el INE que debería dar la estadística que es real para que todo el mundo podamos acudir vemos que tapa según qué datos porque no le interesa que sepan o que se digan o que se hagan fijaros yo ayer saqué una encuesta y lo saqué puntual porque me fui al Consejo General del Poder Judicial en el cual el año pasado por ejemplo hubo 160.000 denuncias de malos tratos de las cuales 140.000 según el Consejo estaban archivadas o sobreseídas aún así seguimos con el 0,001% de denuncias falsas ¿vale? entonces que alguien me explique si se activan archivan 120.000 cuántas no hay ninguna de todas esas que sea falsa pues no les interesa ¿por qué? porque vienen fondos europeos por denuncias hechas de malos tratos y por desgracia vemos los que vemos y cuando yo y es que se lucra de ello claro justo José Miguel y cuando yo como digo que por desgracia tengo que instruir muchas denuncias de malos tratos y veo lo que hay y yo denuncio y yo sí que soy de los más críticos con la ley de violencia de género porque por desgracia no protege a la mujer porque por desgracia siguen asesinando mujeres todos los años en España vemos que no protege a la mujer y sin embargo seguimos haciendo fijaros un punto de inflexión en Andalucía hay más o menos 800 830 pueblos no recuerdo el número exacto ¿sabéis cuántas asociaciones feministas hay en Andalucía? fijaros lo que lo que supone como tal son aquellos chiringuitos que no protegen a las mujeres que ese dinero que yo diría invertir en policías en guardias civiles o en municipales o en vigilantes de seguridad para proteger a las mujeres y sin embargo vemos como les interesa pues con las bandas latinas pasa lo mismo estamos viendo como sistemáticamente tapan lo que es no dicen lo que es no contemplan lo que es y tener muy claro yo llevo 37 años de policía por tanto sé un poco de lo que hablo en el día a día en la calle como no ataquen el problema de raíz se nos va a ir de las manos se nos va a ir a todos de las manos y ojo veremos a ver lo que pasa porque cuando un problema un problema social se convierte en problema policial lo puede decir es un corda o el papa es un problema para todos y como habéis dicho yo como policía quiero que haya paz en las calles y sin embargo se ríen de nosotros que no van a hacer del ciudadano normal que pena están están las redes ahora mismo tanto en twitter como en chat del directo que está echando humo con tus palabras Alfredo de hecho mira lo que te dice por ejemplo Perro Ladrador te comenta lo que tendrían que estar haciendo los mandos de la policía denunciando toda esta basura lo hace Alfredo Perdiguero jugándose mucho más que su trabajo así que te están felicitando por la valentía por contar las cosas sin anestesia y dicho esto nos dejan una pregunta que te la lanzo que dicen los policías estáis frustrados que os parece cuando veis que dan la noticia de un crimen y no señalan al origen del asesino o violador me ha tocado sufrirlo y a José Miguel igual en el cual es muy gracioso porque cuando casualmente la prensa y he hablado con varios periodistas y no hay ninguna instrucción para taparla cuando simplemente dice español es español y cuando no dice nada español es que es extranjero y algún periodista progresista periodista mujer o hombre dicen que es que criminaliza el señalar la nacionalidad de los delincuentes extranjeros les criminaliza miren ustedes no tienen ni puñetera idea porque no criminaliza a la nacionalidad criminaliza a ese delincuente extranjero que perjudica al resto de compatriotas que están trabajando honradamente para sacar un puesto de adelante y eso no lo quieren entender fijaros habéis hablado en la manada la manada durante un año y pico todos los días en todos los informativos en todos los prime time de la televisión salieron las caras de los cinco de la manada de ellos de las novias fuera de coña de las marcas de gafas que llevaban de su infancia del colegio bueno no que lo voy a contar por eso que usted estaba allí muchos días y mucho vida lo sufrió por eso digo y entonces llegan se han incrementado ahora las agresiones sexuales en manada casi un 37% de las cuales un 75% son cometidas por ciudadanos extranjeros vale ojo que no es para que a ninguno de los cuatro nos califiquen de fascistas son estadísticas del consejo general del poder judicial o del ministerio interior del índice de criminalidad del primer semestre vale que cualquiera puede comprobarlas no lo estamos inventando ninguno de los que estamos aquí ahora mismo por tanto ¿por qué motivo no sacan la cara de los españoles y de los emigrantes no? ¿por qué no sacan la cara de los ciudadanos delincuentes extranjeros y aplican el código penal y la ley de extranjería para expulsar a estos individuos? pues vemos como sistemáticamente detenemos a uno con 30 con 50 con 60 antecedentes y ahí sigue y ahí sigue pero fijaros hasta qué punto ahora hemos visto cómo nos han reventado Madrid en cuando hay un puente nos revientan por robos con fuerza cualquier ciudad pero va a centralizar en Madrid que es donde estoy destinado y donde trabajo vemos que cogemos bandas después de mucho trabajo de seguimiento de pinchazos y de demás bandas de georgianos que vienen tres meses a robar en toda España porque se desplazan un mes Sevilla un mes Valencia un mes Madrid y se marchan de España cuando le detenemos van a disposición judicial y les evidentemente les decimos al juez que son banda criminal organizada porque tiene cada uno un rol puntual no lo conceptúan quedan en libertad y se van a la calle y siguen robando que es el único que vienen a España pues oiga mire habrá que cambiar el código penal para que de una puñetera vez apliquen como se merece el código penal para proteger a los españoles porque si recordáis al paisano este 77 años de Ciudad Real que mató a un ciudadano en su casa llamó a la policía y dijo que había disparado contra un individuo que estaba en su casa con una sierra eléctrica sin contemplarse ninguna de las tres causas que hay para decretar la prisión provisional le mandaron al paisano a la cárcel casi un año que ha estado en prisión provisional pues decidme lo que queráis decir pero el código penal está mal la ley del menor está mal y fijaros ahora corren mucho para cambiar el delito de sedición es decir para proteger a los que han dado un golpe de estado en España corren mucho para cambiar el código penal y sin embargo cuando pedimos que hay que cambiar la ley para proteger a las mujeres de los violadores para proteger a la gente de los robos con fuerza para proteger a los niños de los pedazos y pedófilos dicen que es que en caliente no hay que legislar mirad yo siempre digo que duraría el político un cuarto de hora yo creo que duraría diez minutos porque no sería capaz de aguantar todo lo que hay posiblemente el algoritmo de YouTube no está muy contento con lo que estamos comentando aquí y a lo mejor el programa este también va a durar un cuarto de hora entiéndeme pero Alfredo te leo dos cositas una de Germe Pony un comentario que deja aquí en el chat del YouTube que ya sabéis que podéis dejar comentarios de qué estáis pensando de lo que estáis escuchando aquí en YouTube y también en Twitter con la etiqueta de la noche la reunión secreta que luego nosotros le damos un repaso y Carlitos va recogiendo también las preguntas que vais dejando allí Herme Pony dice si hay una denuncia falsa cómo reponer el honor una cosa en que se hace pero a mí me gustaría comentarte una cosa estamos en el país del uso de armas nos ha explicado Pablo Puente hace un momento pues que hay más armas que habitantes hay unos 380 millones me parece que nos comentaba las bandas juveniles las bandas latinas en España ¿qué tipo de arma utilizan habitualmente? Mira, a mí ya me da pena me da pena me da resquemor porque han pasado del volomachete al arma de fuego y eso ya sí que es peligroso es decir ya hemos visto como hace semanas disparan impunemente con un ciudadano que ha grabado un vídeo en el cual dispara hasta 6 impactos que impactan un dominicano que impacta contra una casa en la cual la mujer a Dios gracias estaba más apartada de los impactos de la bala y no dieron dieron un coche una farola y en la casa de una ciudadana vemos cómo están matando con disparos entre ellos vemos cuando detenemos a alguien cómo tienen armas de fuego y de alguna forma hay que conceptuarse ponía la BC el otro día que lo compran en la cañada real o empolados de narcotraficantes en los cuales pueden adquirir armas en el mercado negro policialmente hacemos lo que podemos policialmente llegamos donde llegamos pero tendrán que tendrán que mirar de alguna forma de que eso no se haga es decir ya no son volomachetes con el cual a mí no me vale esa excusa que dicen es que se matan entre ellos a mí desde luego hay que evitar que se maten que muera la persona porque el bien jurídico me llega a proteger policialmente es una vida humana pero de momento dicen que se matan entre ellos pero oiga que es que ya no son machetes ahora ya son pistolas y evidentemente yo siempre digo que no deberíamos estar nadie armado en todo caso pero si van ellos pistolas ¿qué hacemos? y en lugar fijaros que hay que incongruencia y en lugar de darnos armas procesales para trabajar como habéis dicho antes con el tema de los Ocupas por ejemplo pues te dejan ahí a la buena de Dios y es el único gobierno este del PSOE Podemos en el cual ha legislado para proteger a los Ocupas durante la pandemia es decir un derecho constitucional que es al bien público a tu propiedad privada se lo pasan por ahí para proteger a los Ocupas que estamos diciendo que hay mafias estamos diciendo que hay aprovechados que hay listos que es que y no les da igual es indiferente totalmente digo que hay que mirar hay que hacer hay que dar una vuelta de tuerca y desde luego esto no puede ser así estamos mal en España estáis allí muy a gusto muy bien en Nueva York estamos muy crispados en España la crispación social está llevando a que cada vez haya más extremos y los extremos son malos para todo y eso es lo malo tienen que darse cuenta porque alguien en lugar de echar leña al fuego tiene que apagar este fuego porque desde luego como se hagan llamas más altas va a ser muy peligroso efectivamente mira Alfredo te quiero invitar a ver un vídeo que hemos hecho de unos pocos minutos sobre el tema de las armas aquí a ver qué opinas tú como profesional justamente de ello si te parece bien ¿vale? unos poquitos minutos y lo comentamos a continuación por favor vamos a ver si podemos ver este vídeo bueno espero que se haya sido ilustrativo ¿no? como aquí la seguridad por supuesto está la policía pero a propósito acabamos de recibir una advertencia de YouTube por el contenido es decir no sabemos si se puede cortar esto en cualquier momento entre las declaraciones de Alfredo que seguramente el algoritmo está contando la nueva censura mediática ya no son rotuladores sobre un papel sino que nos cortan la libertad de expresión acabamos de recibir una primera advertencia hace unos momentos Alfredo ¿tú qué opinas sobre lo que acabas de ver? y sobre la advertencia también a ver lo de la advertencia sabéis que es vergonzoso asqueroso repugnante que la libertad de expresión sea solo para ellos es decir a mí me da mucha gracia en primer lugar tenéis a Baltónic o Pablo Hasel que eran decían canciones en las cuales decían que hay que salir a la calle a matar a un guardia civil por ejemplo entre otras cosas o matar al rey y en el cual como era de los suyos es decir pensaba de extrema izquierda decían que la libertad de expresión y sabéis que la libertad de expresión es solamente para ellos cualquiera que salimos del talibanismo el pensamiento único no es libertad de expresión ese es mi primer comentario con respecto a las redes sociales en las cuales yo espero que el señor Elon Musk no se locará pero desde luego tiene que dar una vuelta de tuerca al pajarito azul que porque más que azul es rojo oscuro y tiene que cambiarle de color porque desde luego no puede ser que digan auténticas aberraciones la gente que piensa de extrema izquierda y sin embargo a cualquiera que pensamos diferente nos guarden yo hubo dos años ya baneado en el cual la gente no me encuentra la gente no me ve la gente no me escucha y llegaron hace dos años tres años perdón a quitarme mi cuenta porque decían que me había usurpado mi propia identidad es decir twitter me dijo que había usurpado perdona explica se lo juro perdona que me ría ¿qué es eso? ¿cómo es posible que se usurpe tu propia identidad? ¿a ti mismo? ¿tú? ¿a ti mismo? ¿cómo? con mis vídeos con mis colaboraciones en televisión con todo dijeron que había usurpado mi identidad mandé fotocopia del DNI del pasaporte y del carnet de conducir da igual dijeron que había usurpado mi identidad y me quitaron la cuenta así de un plumazo es decir yo no sé en qué algoritmo o qué sería pero desde luego desapareció con 50.000 seguidores esta es la segunda que he hecho después de tal con varias suspensiones y demás o sea que es lastimoso y penoso pero lo que voy de las armas a mí como profesional de las armas José Miguel sí que me gustaría que hubiese más un control evidentemente es una cultura del arma que tienen allí en Estados Unidos pero tenía que haber un control a la fuerza es decir sí que hemos visto que todos estos irracionales que disparan en los colegios son gente que ha comprado la arma hace cuatro días sin ningún tipo de control y evidentemente luego las utilizan pero a cualquiera ya sea usted o sea cualquiera que vaya a hacer una galería de tiro una práctica evidentemente alguien tiene que tener un control para saber quién entra quién sale o quién usa ese arma porque no puede ser que entrenen para evidentemente luego utilizarlas esas armas esa es la pena desde luego no solamente perdón interrumpa para hacer paréntesis no solamente estar ahí en la galería practicando sino que además no había prácticamente ningún control sobre la munición podríamos haber potencialmente sacado las cajas estamos hablando prácticamente de un arma de guerra podríamos haber sacado la munición que nos hubiese dado la gana en la mochila porque nadie estaba controlando no había arco de seguridad no había nada podríamos sacar bueno luego ocurre evidentemente lo que ocurre ¿no Joan Miquel? sí porque además íbamos nosotros sin una documentación 100% norteamericana que bueno no sé de cosas y así de fácil resulta hacerse con un arma sacar armas de ahí y además Alfredo yo que no disparo armas no sabes lo fácil que resulta coger un fusil de este tipo apuntar casi con un visor láser y dar en el blanco es tremendamente sencillo y no es extrañar que cualquier chaval cualquier persona cualquier loco en un momento dado con esa arma entre en un colegio y monte una brutal es sumamente sencillo ¿eh Alfredo? desde luego pero fíjate sí que ha dicho algo el Zorgaona que ya ha mucha razón la prueba psicotécnica o psicológica psicotécnica que decimos aquí en España es fundamental para ello decir para el que tiene un arma de caza porque aquí sabes que se tiene en la boca esta gente que está en contra de la caza y al final lo que busca es que no haya armas hay que hacer una prueba psicotécnica para poder acceder a esa escopeta de caza no arma corta porque estamos quitando hasta las armas que se dieron hace años a banqueros a empresarios a gente que tiene un arma por su trabajo peligroso y evidentemente esa arma corta se les está quitando solo se mantienen las armas largas es decir las armas de caza puntualmente en ese sentido y fijaros yo cuando Santiago Abascal recordáis a raíz de la detención de este hombre dicho de 77 años yo dije se equivocaba a la hora de decir que todo el mundo tuviese una escopeta de caza en casa para poderse defender ese es el problema el problema es que la legítima defensa en España está mal conceptuada pero para nosotros igual que para vosotros es decir la legítima defensa tiene que haber proporcionalidad es decir tú no puedes defenderte con una pistola con que lleva un cuchillo debe sacar un cuchillo de las mismas dimensiones porque no lo conceptúan no no si llevo esta razón José Miguel que tienes toda la razón es decir el señor este que mató al individuo que se le apareció en su casa en Ciudad Real este señor mayor que entre paréntesis lo digo para poner en situación a las personas que no lo escuchan vive solo en una casa en medio del campo te despiertas y te encuentras a un individuo entre paréntesis lo siento pero vuelvo a coincidir que era extranjero humano en este caso creo recordar y te lo encuentras con una sierra mecánica en la mano tú qué es lo que haces buscas otra sierra mecánica buscas un no sé entiéndeme tenía evidentemente una escopeta creo recordar una escopeta y respaló claro no sé entiéndeme el miedo evidentemente es algo importante aquí lo que recomienda es que busques un anespresso y le prepares un cafelito un expresito alguien te despierta en medio de la noche con una sierra mecánica bueno Alfredo no te queremos quitar más tiempo que ya es tarde además particularmente en España muchísimas gracias realmente dicho verdades como puños realmente verdades como puños no podemos estar más orgullosos de las personas que hablan sobre lo que saben además con el conocimiento que no es que te lo hayan contado sino que estás en primera línea estás en primera línea no te lo cuentan lo vives no sé si tenéis algo más que decir Carlitos bueno aquí dicen que la gente está cansada de tanta censura mediática quieren un pensamiento único y además que sea el suyo pensamiento único y suyo Alfredo como has dicho antes ese es el problema qué pena qué pena que estamos así que tenemos que estar así pero bueno 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 estamos cada vez más al otro lado al lado de volver a recuperar esperemos un país que sea más seguro más justo para todos para los españoles y para aquellas personas que quieran venir a vivir en tranquilidad de una manera armónica con nosotros que serán siempre bienvenidos por supuesto muchísimas gracias Alfredo a usted faltaría más un placer haber compartido con usted estos minutos para lo que quieran a su disposición muchas gracias igualmente igualmente Alfredo muchísimas gracias buenas noches gracias bueno ¿cuál es una anestesia doctor Joan Miquel? o sea no vamos a descubrir qué datos nos ha dado qué datos es 80.000 identificados de bandas juveniles bandas latinas como cada uno quiera llamarle porque si no se ofende la gente pero son 80.000 solamente ¿lo de latín es porque hablan latín o qué? lo de latín porque luego también se le puede dar como asociación cultural ¿habla latín doctor? no eso hicieron en Cataluña en algunos recuerdo pues pensaron que los latin king eran una asociación cultural no lo digo yo lo dicen las hemerotecas y las personas que decidieron eso en su momento pero bueno ¿qué nos van a contar? Alfredo tú mismo aprieta el botón rojo si quieres y José Miguel que si que esto nos acaba aquí que no es más gente efectivamente y José Miguel y Carlos estás por aquí ¿dónde está José Miguel? no me escucha tiene otro lado tiene el para otro lado exacto y a Miguel que mira que están comentando muchísima gente en el hashtag de la reunión secreta hecha humo el directo más visto ya y sobre todo en este punto muchos guardianes se están convirtiendo en mecenas ante tanta censura yo no sé si nos van a censurar este programa nos daremos la atención la bueno el mensaje que nos nos está llegando nos comenta Olga que están los estudios centrales con todas señales controlando nos dice que tienen las advertencias de YouTube y como ya lo hemos vivido alguna otra vez cuando empiezan con esas advertencias de contenido la gente gente que inteligentemente puede decir bueno es por las armas que a YouTube no les gusta no, no no es por las armas porque aparecen un poquito desde antes y siempre que hemos tocado ciertos temas nos han aparecido ese tipo de advertencias inclusive hemos sufrido esa censura en directo esos baneos durante minutos como en el primer programa de esta temporada podéis ver si lo buscáis de la temporada número 4 en el lugar equivocado que es como se llama donde hablábamos como el equipo estuvo trabajando un equipo de profesionales para sacar de la cárcel a un inocente que finalmente fue sacado de la cárcel pues ese programa mientras lo estábamos haciendo José Miguel cuéntalo qué pasó con la pregunta del niño si Olga llama nos cortaron un castigo de 15 minutos ¿no? fue por eso ¿cómo? sí, bueno cuando empezamos a contar un caso real además una vez más intentamos siempre contaros cosas que vivimos en primera persona pues somos un grupo de profesionales que a su vez tenemos vínculos profesionales también de amistad evidentemente con personas prácticamente en todos los estratos sociales y de todas las ideologías también hay que decirlo y que bueno que en un momento determinado contar ciertas verdades puede resultar un poco caro caro de hecho suspendieron el programa lo anularon bueno bueno esas cosas pasan ¿no? es lo que tiene cuando estamos en YouTube que no es la primera que nos ensuegan pero no sé si será la última no sé si esta vez como dice yo Miquel cuando nos empiezan a enviar ese mensajito ese mensajito que nos están haciendo como si hubiéramos hecho algo malo que hemos hecho si lo único que estamos haciendo es informar que en este es informar ¿qué tiene de malo la información Miquel? bueno yo creo que yo creo que más que en sí la información es que quien controla esa información a lo mejor hay cositas que no les gusta decir ¿no? y lo que decimos nosotros lo podéis comprobar que el directo está subido con ese con ese baneo durante unos minutos al mismo tiempo Olga te voy a pedir que cuando te vuelva a salir otro mensajito de advertencia del contenido de esta noche que lo hace automáticamente el algoritmo de YouTube cuando detecta cierta densidad de palabras para ellos prohibidas vete a saber por qué a pesar de que nosotros hablamos sin insultar con todo respeto y con los autores y los protagonistas de las historias pues Olga te voy a pedir que realices una captura para que luego lo subimos a las redes y que la gente pueda ver exactamente el tipo de advertencia que nos hace YouTube tal noche como esta mientras escuchamos a Alfredo Perdiguero que hemos escuchado pero es que la noche no acaba aquí estamos en la tarde en Nueva York la noche en España pero es que todavía hay gente que hasta ahora no duerme José Miguel si quieres cuando tú dale paso a nuestro gran tercer invitado de esta noche bueno muy buenas noches Nacho Nacho Abad ahí te tenemos a estas horas ya bueno qué guapo estás con tu pata está elegante bueno no podía ser menos para estar con Carlos yo a Miguel y contigo doctor Gaona me he puesto el traje y la corbata muchas gracias bueno eres archiconocido pero como tenemos también aparte bueno eres archiconocido en España y también fuera pero hay muchos guardianes que también son justamente bueno hispanohablantes en toda América tanto del norte como del sur que nos siguen Nacho Abad es periodista es criminólogo es un apasionado por la escritura como buen periodista de raza y también ha abarcado muchísimos géneros particularmente novela negra thriller ha sido bueno también el productor ejecutivo de la docu serie donde está Marta Marta del Castillo evidentemente que hace relativamente poco también estrenó creo recordar Netflix y también acaba de sacar un libro que comentaremos también a continuación pero antes de llegar a eso Nacho la primera con perdón en la frente yo tengo la impresión lo estaba comentando hace un rato con Alfredo Perriguero lo he comentado también con Pablo Fuentes desde que estaba en Florida que de repente nos estamos como sudamericanizando tú sabes que he vivido en Sudamérica mucho tiempo también en Estados Unidos y de repente el telediario me suena como cuando vivía en Chile no sé una sensación muy incómoda muy inquietante muy extraña ¿qué está pasando en España? Bueno creo que el análisis es el correcto os puedo poner ejemplos pragmáticos para que nos demos cuenta todos cuando se había visto en España que para presuntamente robar un coche valorado en 150.000 euros de repente dos vehículos te cierren en mitad de Madrid el paso uno por delante y otro por detrás y salgan hombres armados para intentar robar el coche esto se ve en Sudamérica desgraciadamente pero en España yo no lo había visto nunca las guerras de las bandas latinas las que nos estamos acostumbrando cuando acabas de decir yo no lo había visto nunca eres un periodista que está especializado en temas además Nacho Abad ha estudiado periodismo y también criminología es decir lo de criminología aparte de su interés profesional como es lógico ha estudiado la especialidad de criminología dejarlo claro también y no tienes perdóname no te lo tomes a mal no tienes 20 años estás maduro guapo con tu corbata pero me refiero que no eres un chaval que dice Dios mío en los últimos dos años no he visto esto no Nacho está joven sí muy joven muy joven bueno estás rapado eso se arregla se arregla hoy en día no no quita quita yo ya he asumido que soy calvo y tan a gusto aparte no utilizo champú utilizo Japón ya para todo digo que digo que que desgraciadamente en España si estoy observando conductas importadas de de Sudamérica bueno tenemos oficinas de cobros ya instaladas en España hay un crimen todavía sin resolver por ejemplo en la localidad de Cien Pazuelos en la que se ve como un sicario graba con su móvil el trayecto que va a hacer la persona a la que tiene que matar lo graba para justificar ante el que paga que el asesino va a ser él y que por tanto esa es la prueba de que tiene que pagar son oficinas de sicarios que se están instalando en España no asesinos que venían de Sudamérica matan y vuelven a huir el asalto del coche a mí pues que iba la presidenta de EUL en una de las mayores empresas de este país más de 100.000 empleados 1.600 millones de euros de facturación anuales y luego las bandas latinas que estamos teniendo desgraciadamente constantes agresiones entre unas y otras con machetes bolos etcétera y al final hombre al final incluso no sé si es correcto decirlo o políticamente correcto pero sí es cierto que en Madrid por ejemplo se están creando determinados guetos en la capital que todos sabemos en qué barrios están donde viven específicamente personas de este entorno y donde la la seguridad corresponde también al tipo de educación que traen allí en Sudamérica el valor de la vida no es el mismo creo yo que el que tenemos en Europa totalmente de acuerdo lo hemos dicho al inicio del programa que no es una cuestión de raza ni de color de piel ni tampoco siquiera de nacionalidad sino de perfil cultural de valores de educación de valores presentes y otros valores ausentes sin lugar a dudas oye nos han dejado algunos intrigados están escribiéndolo con oficinas de cobro sí bueno esto no es tan fácil como ir al supermercado y decir me voy a comprar esto en España se han asentado desde hace ya unos años oficinas de cobro que son oficinas de donde tú encargas a un sicario que mate a alguien obviamente no están en la calle Goya número X a la que puedas ir llamar a la puerta y pagar están tú las puedes encontrar a través de la dark web entonces si eres un tipo que sabe buscar el dark web puedes encontrar una oficina de sicarios en España para ejecutar un trabajo en España ¿qué pasa? que hay veces que te lo encargan desde Sudamérica el caso de Cien Pozuelos es representativo la persona a la que asesinan en la puerta de su casa es una persona que pertenecía a una banda de un país sudamericano que viene a España para huir de una posible venganza contra él y desde ese país sudamericano se encarga su asesinato en Madrid Nacho Carlitos a mí Nacho por lo que nos estás contando había apuntado yo la palabra oficina de cobro también porque yo que soy español de toda la vida pues la verdad que no había escuchado yo hablar de oficinas de cobro y lo que nos cuentas no sé si estás describiendo la serie Narcos de Netflix o es la realidad española pero me gustaría preguntarte desde desde tu visión profesional ¿qué crees tú? ¿ahora tenemos más delincuencia en España que hace apenas quizá 10 años o ha cambiado la delincuencia ¿qué está sucediendo en las calles y en la delincuencia española? Bueno el tipo de delincuencia ha cambiado por completo yo hace muchos años conocía Josep Lluis Trapero lo conoceréis todos por el uno y por haber sido el jefe de los Mossos de Escuadra él me dijo antes de que pasase nada de todo esto del tema de la independencia él me dijo una cosa que me pareció inteligentísima y es casi todos los delitos a partir de determinado año se van a cometer a través de la red no podemos tener grupos que investiguen agresiones sexuales en la calle grupos que investiguen homicidios en la calle grupos que investiguen robos en la calle y un grupo para investigar todos los delitos de internet porque claro dentro de internet está la pornografía se generan agresiones sexuales se captan a víctimas se encargan asesinatos se roba dinero y al final tú tienes todos los tipos de delitos en la calle pero solo un grupo que se dedica a internet la variedad del crimen ha cambiado por completo ahora te roban criptomonedas cuando yo era joven eso no existía Zarin el fundador de Twenty le asaltaron en su casa físicamente para robarle 200 millones de euros que tenía en criptomonedas por lo tanto el delito cambia ¿hay más crímenes? sí creo que hay más crímenes yo tengo una reflexión personal que no tiene por qué ser ni compartida ni ser ejemplo de nada pero yo creo que nuestra sociedad actual está perdiendo valores y digo que está perdiendo valores porque está perdiendo hay cosas que son obvias para todos antes a mí me echaban la bronca en el colegio llegaba a mi casa y mi padre me castigaba ahora los padres vamos a los colegios a poner en cuestión las decisiones de los profesores incluso son malos porque han examinado mal a nuestros hijos cuando en nuestras edades en realidad las broncas nos caían a nosotros y luego hay otro factor hay otro factor yo creo que nuestros padres sí nos educaban y nosotros cada día tenemos menos tiempo para nuestros hijos porque estamos más más pendientes de prosperar profesionalmente y hay otro tercer criterio que no sé si coincidiréis conmigo que es el concepto cristiano de la vida a mí no me gustaba ir a la iglesia los domingos pero yo escuchaba allí no mentirás no matarás y de la reiteración y de la insistencia los 10 mandamientos que la mayor parte lo hemos comentado alguna vez Nacho tú y yo la mayor parte de los ciudadanos no delinquimos porque nos conozcamos el código penal sino porque tenemos interiorizados una serie de valores por los cuales nos sentiríamos muy culpables si matamos a alguien si robamos a alguien etcétera no hace falta que venga la policía sino que no lo hacemos porque es algo educacional a mí ya me costaba a mí ya me costaba reírme cuando alguien se pegaba un trompazo ya me parecía feo porque el trompazo dolía pero es que ahora ya no es que se pega un trompazo a alguien y te rías como vídeos de primera que el programa mítico de televisión española no no a mí ahora lo que me alucina es que haya niñas pegándose entre ellas o 10 pegando a una niña y el que lo esté grabando se esté riendo que lo que demuestra es una nula empatía por el dolor que está sufriendo esa niña al revés lo considera un entretenimiento o estos chavales que van a la caza del pijo hubo una moda en Madrid hace tiempo que iban a la caza del pijo y entonces contaban uno dos tres y les cruzaban la cara y las chicas se reían y los chicos lo grababan para subirlo a las redes querían fardar de sus hazañas todo esto no pasaba el delito ha variado muchísimo y yo creo que ha aumentado Joan Miquel en los últimos años Nacho nos preguntan aquí en el twitter con el hashtag de la reunión secreta ¿qué índice de estos delincuentes están nacionalizados españoles y por lo tanto tienen derecho a voto? la pregunta se la extrae ¿has puesto en un piezo Nacho? no tengo ni idea perdóname no lo sé no lo quiero ni aventurar no tengo ni puñetera idea Nacho ahora que continuamos siendo el directo más visto de Youtube en estos momentos por ciento felicidades que sois muy grandes muchas gracias Nacho en este programón de este viernes nosotros desde Estados Unidos tú desde el otro lado pero todos juntos tú sabes por casualidad por dónde entran las armas en España y los principales entradas de droga aquí en España porque entiendo que esta gente para delinquir necesitará tener la munición de todo tipo desde droga hasta hasta armas tenemos tiempo os hago un resumen rápido os voy a contar unas pequeñas anécdotas de repente los narcos tenían que comunicarse a través de los teléfonos pero claro los teléfonos pueden ser pinchados entonces se inventaron dos cosas no sé si habéis hablado en la reunión secreta de ello Encrochat y Sky son teléfonos específicos presuntamente para organizaciones criminales hablaban de teléfono Encrochat a teléfono Encrochat vía WhatsApp y de teléfono Sky a teléfono Sky vía WhatsApp ahí no tienes nombre tienes un número de usuario y sabes que todos ¿Puedes definir un poquito qué es un teléfono Encrochat por favor? Pues es un teléfono como este este es un iPhone pero es un teléfono marca Encrochat con unas características determinadas que solo puedes hacer llamadas a otro teléfono Encrochat por tanto si una organización criminal está compuesta por 200 millones miembros y cada miembro de esa organización tiene un teléfono Encrochat no es perseguible no pasan por las antenas de telefonía normal van a través de datos y no se puede determinar quiénes participan porque no se pueden intervenir esas comunicaciones llegó un juez francés y dijo uff los teléfonos Encrochat y los teléfonos Sky son de organizaciones criminales vamos a intentar pincharlos ¿y cómo lo solucionaron? muy sencillo les mandaron un mensaje a todos esos teléfonos que era actualiza tu teléfono con esta aplicación con esta nueva versión porque si no no lo vas a poder utilizar todos lo actualizaron y todos metieron troyanos dentro de sus teléfonos a partir de ahí Francia un juzgado francés comenzó a ver todo lo que pasaba en el narco en el mundo del narco ¿y sabéis lo que pasaba? te llevo 3 kilos de coca me la recoges a tal hora en tal sitio oye mira aquí tengo 16 kilos de hachís ¿te gusta este hachís? oye ya he recibido la mercancía allí va el dinero foto al dinero y hablaban abiertamente de droga dinero de asesinatos de torturas hacían fotos ¿sabéis que los vuelcos es cuando una organización criminal le roba la droga a otra haciéndose a veces pasar por policías full policías falsos bueno pues torturaban algunos secuestrados y torturados y mandaban fotos de las torturas como advertencia para el resto ¿y qué se ha descubierto con todo esto? se ha descubierto que lo que conocíamos del mundo de la droga en el mundo era a lo mejor un 2% un 5% un 10% como mucho y que había una cantidad de droga detrás que se movía que no de la que no teníamos ningún conocimiento finalmente poco a poco Francia le iba dando datos a las autoridades españolas inglesas holandesas belgas etcétera de todos esos pinchazos telefónicos y hemos la cuestión es averiguar quién está detrás de ese número de usuario pero como eran tontos pensaban que no les pinchaban muchos incluso ponían su cara y están siendo identificados y están cayendo los narcos como moscas ¿cómo traían la droga? que me preguntaba José Miguel a través de contenedores de bananas por ejemplo hay una organización especializada en bananas entonces te lo meten dentro del contenedor y te lo mandan a determinados puertos ellos ya han estudiado qué puertos en España son los mejores para meter drogas a partir de ahí hay 18 maneras las esconden en piedras falsas el otro día aún hablamos de esto a ver si me acuerdas en bocatas de chorizo efectivamente debo decir además a todos los guardianes que no se pierdan el programa diario que tiene Nacho Abad en la 4 en boca de todos a las 14.50 ¿no? corrígeme si estoy equivocado aproximadamente 14.50 en la 4 en boca de todos Nacho Abad trae sin filtros la actualidad y justamente el otro día estuvimos hablando de métodos curiosos acerca para traer drogas efectivamente llamativos por ejemplo mezclada con asfalto marihuana mezclada con asfalto la traen aquí luego la dividen y la venden esto las drogas de armas contra John Miquel controlo un poquito menos me cuesta todavía esta parte no la tengo muy estudiada drogas mezclada con asfalto como es posible eso con asfalto madre mía eso parece bueno fijaos el otro día no supe interpretar los siguientes sabéis que conocéis el asalto a la presidenta de Eulen el otro día va a un coche se le cruza por delante da marcha atrás otro le bloquea y dando marcha atrás se sube en la acera y se choca contra una farola cuando se choca contra la farola el guardaespaldas baja del coche saca su arma al ver que traen dos pistolas e intenta disparar la primera vez y no le sale cuatro veces no le sale y yo no entendí por qué y era porque la corredera no cargaba y estaba sucia la pistola y se cayeron los cuatro cartuchos enteros al suelo yo cuando leí cuatro cartuchos en el suelo y dos balas dije ¿cómo puede haber cuatro cartuchos? ¿se ha disparado veces? ¿se estarán dentro del tambor? pues no no estaban dentro del tambor no estaban dentro de la recarga se habían caído porque se le había encasquillado y yo no tenía ni idea de interpretar ese dato porque en armas voy pez completamente reconozco un arco con flechas y poco más ahora mismo estamos siendo tendencia número 7 en España en Twitter gracias Nacho por lo que nos estás contando es un gran dato entre paréntesis estar entre los 10 primeros viernes por la noche porque te diré como curiosidad Nacho que la mayor parte de los otros canales son de estos de gamers que son brutales a nivel internacional estamos ahora mismo con tu entrevista entre los 10 primeros de YouTube o sea que el dato en Twitter la número 7 en Twitter lo más comentado en las redes sociales ahora mismo en España lo que está sucediendo esta noche aquí pero Nacho que sabe muchísimo muchísimo de este mundo no lo voy a llamar oscuro Nacho no sé pero voy a llamar un mundo cuanto menos que curioso que has escrito un pedazo libro que nos tienes que contar un poquito ¿no? mirad he hecho tres novelas de ficción y esta que os enseño aquí con el falso fondo se llama El Superviviente El Superviviente cuenta la historia del triple crimen de Burgos entre otras cosas imaginaos os comienzo el relato estáis durmiendo en vuestra casa un padre una madre y un niño de 12 años duermen en su casa plácidamente en el refugio que es tu hogar y a las 5 de la mañana alguien con la llave que ha conseguido la llave de tu casa abre entra sin encender ninguna luz en el libro se explica porque sin encender ninguna luz sin tocar ningún interruptor llega a la habitación de los padres está toda oscura a las 5 de la mañana apuñala al padre lo mata apuñala a la madre la mata apuñala al hijo lo mata se va de la casa y no deja un solo rastro genético solo pisadas no hay huellas no hay nada una pisada de una zapatilla correcto y hay dos testigos auditivos que escuchan socorro socorro déjame salir y no avisan a la policía se lo piensan se levantan de madrugada uno con su mujer le dicen le llamamos no esto es una fiesta una fiesta por dios otro se despierta y ahí inicia una investigación se inicia una investigación y en esa investigación pasan cosas sorprendentes no encuentran absolutamente ninguna prueba ni testigos auditivos ni cámaras de seguridad ¿cómo encuentras una asesina así? al final la policía acaba determinando después de muchos años y de muchas páginas en las que hay muchos detalles que el que asesina es el hijo superviviente de la familia son cuatro miembros tres estaban durmiendo ese día uno estaba en un colegio mayor a 80 kilómetros de distancia ¿y cómo lo determinan? estoy dando un salto mortal porque tiene dos llaves del coche del padre el coche del padre está aparcado en el edificio del asesinato y ellos dicen si él tiene las dos llaves y solo había dos llaves del coche significa porque la empresa Audi dice solo dos llaves significa que él estuvo en la casa y se llevó la llave del padre aparte de tener una segunda la de repuesto lo detienen es un caso real sí, sí, sí es un caso real no adelantes mucho que hay que comprar el libro claro no, no, no es que estoy contando solo lo justo es que hay mucha tiene mucha historia ese caso pero os explico por qué os explico por qué hay dos llaves le cogen le meten a un centro de menores y en menos de 24 horas el juez dice va a quedar libre porque descubren que el informe policial está mal y en realidad al Audi cuando lo compraron lo dieron con cuatro llaves y a raíz de aquí os digo se producen dos asesinatos más dos claro que tenéis que averiguar a quién matan y quién es el verdadero asesino de todos porque mi teoría es que uno mata a todos a los cinco nos has dejado la tendencia subiendo en España y nos has dejado a todos con la boca abierta ¿cómo se llama el libro? el superviviente el superviviente imaginaros este es el primer sospechoso este es el primer sospechoso el hijo superviviente por eso se llama el superviviente pero os digo hay cinco crímenes cinco crímenes en España cuatro sin resolver uno resuelto y a lo mejor en este libro descubrís quién es el último asesino en serie en España no descubierto no condenado y que puede haberse cargado a cinco personas ya me veo a muchos guardianes ahora con ganas de comprarse el libro de Nacho Abad cada vez que viene alguien a hablar de sus libros se convierte luego en número uno en ventas en Amazon o sea que Nacho pero es que prométenos Nacho yo voy a abusar de tu amabilidad de tu confianza que tú siempre os regalo uno a ti otro a ti y otro a ti Carlos pero yo te voy a te voy a quitar a ver si un día de estos días así estas noches que locas a ver si porque no te vienes a las oficinas de la puerta de Alcalá en Nueva York en Nueva York en Madrid que te queda cerca en Madrid que te queda cerca hecho cuenta contad conmigo yo mira donde me donde me pidáis Carlos yo a Miquel voy pero si me lo pide Gaona voy de rodillas vale Miguel que se la opción de rodillas bueno el superviviente de verdad que no es por hacer publicidad gratuita imaginaos es un libro escrito por un periodista de raza que ha estado metido en todos estos cacao desde hace ya algunas décadas y otras que además es criminólogo y que conoce al detalle justamente toda la evolución de este crimen toda la evolución compleja además que además yo creo Nacho que desvela los desvela lo más íntimo de los seres humanos yo creo que fíjate lo que nos pone más la carne de gallina muchas veces a mí me pasa como por ese cuando estoy con algún asesino con alguna persona que ha hecho algún acto cruel y de repente hay cosas que te suenan familiares que te suenan cercanas y se nos pone se nos eriza y digo Dios mío Dios mío que no ojalá nunca nunca crucemos la línea invisible y eso tienes toda la razón Nacho está en nuestra educación en nuestros valores porque todos hemos tenido ganas alguna vez quizá no hace falta que contestes de hacer alguna burrada alguna tontería pero siempre hay ese pepito grillo que me dice para 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 efectivamente Nacho gran conocedor de la mente del alma humana estaremos leyendo el libro dentro de nada Yo Gaona lo único que prometo es a todos los guardianes que lo compren y lo lean y me quieran escribir su opinión vía Facebook vía Twitter vía Instagram prometo responder a todos hay que invertir tiempo pero creo que hay que ser agradecido con las personas que le dedican tiempo a un libro que has escrito así que os invito a que lo leáis prometo responderos a todos una obra de arte el superviviente de Nacho Abad muchísimas gracias Nacho gracias por entrar hasta estas horas en España nos vemos si Dios quiere dentro de poco bueno mañana en la COPE si Dios quiere eso mañana en la COPE gracias gracias guardianes y un día en las oficinas eso de lunes a viernes tres menos diez a los a los disidentes del telediario los invitamos en cuatro Gaona que tú también estás muchísimas puertas hasta luego Nacho gracias adiós hasta luego Nacho que bien que bien Nacho tiene que venir a las oficinas con lo que sabe Nacho Nacho con lo que sabe Nacho es una enciclopedia el mejor el mejor periodista de todos estos asuntos de criminología que hay en España de sucesos sin lugar a dudas y vuelvo a decir no lo que sabe sino luego como lo cuenta es que yo creo que como lo cuenta es que te quedas embobado también igual que Pablo Fuente igual gente que cuenta las cosas y la experiencia la experiencia el ser un el ser un profesional oye guardianes todos todos y José Miguel Carlitos ¿no tenéis la sensación que de esta noche ha sido un programón súper interesante? Ha quedado redondo redondo hasta con amenaza de Sura me encanta eso de ir rozando ahí me encanta pero no por la excitación de ir rozando sino porque sabemos que cuando ocurren esas reacciones estamos diciendo cosas importantes ¿no? no del montón ¿no? tontería no sé qué chorradas estamos metiendo el dedo en la llaga bueno mi miedo no ¿sabes lo que me temo? conociendo a YouTube a ver qué recorrido le deja a este programa que lo quiten ¿no? vamos eso yo creo que lo elimine o que simplemente sí alguna movida de estas y encima el directo más visto de la noche en YouTube tendencia Trending Topic número 7 en España no sabéis Guardianes lo complicado que es eso y creo que hemos tenido unos invitados José Miguel Carlitos dignos de cualquier canal de máximo nivel de cualquier programa mucho mejor de hecho pero me da la gracia de Miguel al poder guardián o sea todos empezamos el programa diciendo cuántos guardianes hay por el mundo cuando viajamos por los sitios ¿no? es que el poder guardián yo creo que hace cosas que yo me quedo alucinado ¿no? todavía ¿no? o sea increíble como nos conviene como dice el doctor era susto lo que dice Carlitos os habéis superado dos horas que han pasado como si fueran dos minutos muchas gracias y a propósito K720 dice yo Miguel no necesitas más arma que esa mirada oh 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 debe ser ilegal mamá llama mamá llama esa arma tiene que estar prohibida eh eh es mejor cuanto más cerca qué bonito qué te iba a decir que Carlitos que va aquí en Nueva York por los aeropuertos le dicen Carlitos que soy guardián que me voy a Acapulco el otro que se iba a Texas el otro bueno 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 eh qué gran familia qué gran gente qué gran guardianes todos que con la amabilidad siempre se nos acercan que nos piden hacerse una foto y sobre todo a mí lo que me hace siempre gracia es que nos dicen aquellos no es aquello de que os vemos sino que nos dicen yo soy guardián y guardiana ¿no? y es que ahí guardianes y nos ponen el dedito para arriba muchas veces lo identificamos de verdad fácilmente por estar a lo mejor en la cola en el aeropuerto no sé qué no sé cuánto y de repente miran dos personas así salen fuera de la cola con la carita y nos hacen eh así eh deditos arriba de hecho como dice Carlitos sí señor en el aeropuerto de Madrid vimos a unos amigos guardianes que se iban a Cancún que no me dijeron efectivamente hay alguien que está diciendo Geno Escobar dice lo del aeropuerto que se os olvida no recuerdo sí ¿cómo que no? que era lo del aeropuerto ah sí sí chicos es verdad lo que nos pasó en el aeropuerto pero yo no sé si lo explicarlo esta semana o la semana que viene nada nada bueno podemos explicar la semana que viene no no vamos a explicar esta semana ahora mismo vamos a explicar la hora ojito ojito que los españoles que deseen venir a Estados Unidos ya sabéis nada Car City 20 nada gracias nada encantado no te preocupes eh ya sabéis aquellos guardianes que desean venir a Estados Unidos que hay que hacer nosotros como españoles no tenemos que sacarnos visa pero sí tenemos que hacer un procedimiento legal que es conectarse a la página oficial del gobierno americano y solicitar lo que se conoce como el ESTA un papelito obligatorio para poder entrar en los Estados Unidos se rellena a través de la página web creo que vale veintivico dólares y unas horas un máximo de tres días te lo conceden y entonces tú lo que tienes que introducir como bien sabéis la mayoría de guardianes que habéis visitado Estados Unidos simplemente entre otras cosas es el número de pasaporte pero ¿qué hizo el gobierno de España hace poco? renovar los pasaportes renovando su numeración y entre otras cosas tuvo la genial idea de no diferenciar entre el cero y la O siguiente escena los pasaportes españoles funcionan con tres con una numeración que los tres primeros son letras bien en mi caso y mira que estamos hartos de venir vas a decir que eres tú entonces hartos de venir a Estados Unidos pero como había cambiado el pasaporte me habían dado una numeración nueva pues con el reto de que a que no te atreves de cruzar Atlántico que sí pues venga mañana que lo otro busca que vamos bueno pues hice esta y las tres primeras letras puse la P la A y un cero porque el mío empezaba por PAU y después los números pues la sorpresa es cuando llegas al aeropuerto Madrid-Barajas y al llegar ahí ya te dice el que tiene que hacer el primer contrato te dice chico no vas a volar porque no te pones un cero y es una O y está muchísimos miles y miles de espacios sufriendo y además a todo eso no se sabe diferenciar entre el cero como dice Miquel y la O no hay diferencia sí, sí, sí a mí me enseñan el pasaporte y honestamente no sabía decir si era un cero o una O pero peor aún la persona de la aerolínea si os fijasteis Carlitos yo a Miquel ya se conocía el tema porque lo dijo con un automatismo decir va otro con lo mismo no era no era yo a Miquel el primero que tenía este problema bueno no os vamos a explicar cómo pudimos salvar la situación pero entenderme que que no ibas a viajar sí pero nosotros al final viajé no os voy a explicar cómo lo hicimos pero siempre de manera legal correcta pero tuvimos que extraer otro solicitar otro esta rápidamente desde el aeropuerto y literalmente lo que se dice en el último segundo el último en el último segundo literal pudo viajar y fue algo emocionante pero fue en el último minuto se estaban cerrando el vuelo pero literal cuando yo a Miquel segundo sí segundo estaba renovando la página del esta a ver y ponía autorización pendiente autorización pendiente autorización pendiente Dios mío nos sudaba la gota yo había despedido de vosotros que vosotros ya estabais dentro para el avión que penita dejadla al final no te atrevías dijiste que al final no te atrevías tú y yo José Miguel Carlitos disfrutad por mí pero qué estupidez os lo contamos porque quizá no solamente en Estados Unidos sino también en otros lugares tendréis que es habitual rellenar el número del pasaporte para obtener visa o para lo que sea cuidado con los pasaportes españoles que tienen letras y números porque es sumamente fácil confundir el cero con la O extraordinariamente fácil sobre todo si vas a la RAPI os va a dar un disgusto y es que ni pasaportes podemos hacer qué vergüenza a veces cómo hacemos ciertas cosas y el funcionario yo me imagino ese funcionario que dijo esto ya está bien déjalo así y nadie dijo pero señor que no se va a diferenciar si es un cero una O es igual tú déjalo así yo no sé si esa persona está cobrando un sueldazo con un trabajo fijo seguro posiblemente y del dinero de todos los españoles que no se tiene que preocupar o producir más o producir menos esos pasaportes los hemos pagado todos los españoles y si ahora hay que cambiarlo lo pagarán los mismos españoles y también pagaremos el sueldo de esta persona que estará cómodamente en el sillón y quizá viendo el programa pero ya os digo yo que no es guardia será un espectador de aquellos despistados que a veces nos ven efectivamente bueno bueno cosas que pasan oye carlitos carlitos josé miguel mira una cosita guardianes que a lo mejor hacemos un fin de fiesta podéis seguirnos a través de instagram en el de carlitos sobre todo también en el mío porque el doctor no lo usa mucho en el de programa porque a lo mejor hacemos directos estos días que todavía tenemos que decidir qué vamos a hacer y de qué manera pero os podéis sorprender ya sabéis nos podéis seguir a través del instagram carlitos qué pedazo de trabajo estás haciendo tú aquí hombre todos somos un equipo estamos haciendo programas cosas que iremos enseñando cositas se vienen cositas doctor y yo de preparación aquí en Estados Unidos en esta zona en este caso ahora estos días en Nueva York y yo creo que merecerá la pena siempre pensando en material que no sale en la televisión y que nosotros regalamos a todos nuestros guardianes que al fin y al cabo esto existe gracias al poder guardián entre otras cosas hay que decir que lo decimos al principio y quizá la semana que viene lo explicamos cómo 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 hemos hecho explotar el motor de un ascensor lo nunca he visto no sé guardianes si vosotros habéis una experiencia similar pero es que nos pasa cada cosa nos pasa cada cosa que si lo tenemos que retransmitir todo la verdad es que no nos da la vida y ahora que piensan entre el ascensor de Varsovia y está aquí no sé que nos pasa con los ascensores cuidado dale una vuelta no había hecho un motor Dios mío una historia con unas neveras también bueno bueno ya contaremos aventuras y cosas que hemos pascandileado por aquí dice Manuel en el chat Carlitos ¿cómo son las galletas en Nueva York? ¿cómo son las galletas? pues tiene has comprado galletas Goya Goya una marca española sí un inmigrante español justamente a principios del siglo XX es una de las marcas más potentes en Estados Unidos particularmente además en la costa este americana Americanas prepárense que está ahí Carlitos y entre otras cosas os puedo adelantar que ya hemos ido a visitar como no el doctor lo primero que dice es llevar a Carlitos a la tienda de chucherías más grande del mundo prácticamente espérate déjame contar esta cosa me dice el doctor dice Carlitos quiero enseñarte un lugar que vas a quedar alucinado la cueva de Alibaba de las chuches que es el tesoro bueno no será tanto bueno creo que el doctor ha hecho un vídeo que ya lo pasaré ya lo pondré en Instagram era la tienda de chucher más grande que he puesto en mi vida en unas plantas enormes pero lo que nos prestó encontrar chucherías de cola no sé por qué bueno pasas por ahí solamente por pasar por la acera te sube el azúcar Carlitos imagino que desde Estados Unidos tendrás no una frase sino tendrás la frase mira pues tengo una frase y esta vez es de evidentemente no puede ser otra de un presidente de Estados Unidos creo que la semana pasada cuando dije la frase sabéis que dice como esa di unas pistas y vosotros rápidamente tuvisteis que adivinar quién era que era Charlot no sé si os acordáis para San Carlos el viernes pasado pues voy a hacer me ha gustado voy viendo el programa me ha gustado ese rollito a ver si quién es más rápido de los dos o de todos los guardianes en el hashtag de la reunión secreta y en el chat en el directo yo dejo aquí una pista tengo dos pistas pero dejo la primera si la primera adivináis es un tazo me vais a dejar sorprendido fue el tercer el tercer presidente de edad más avanzada en Estados Unidos el tercer presidente de edad más avanzada cuando dejó la presidencia o cuando cuando fue presidente evidentemente o sea no el primero sino el tercer el tercer puedo ir a otra pista dejo 30 segundos que los guardianes pueden escribir puede ser no 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 Lincoln bueno yo digo que no cuando fue presidente habrá pero es que también tiene amiga Carlitos no pregunta el primero sino el tercero hombre si yo el primero no no digo tercero digo otra pista que esta yo creo que es bastante ya clara a ver aparte de ser el tercer presidente de más edad de Estados Unidos fue un actor Ronald Reagan que he dicho no te has dicho Lincoln no he dicho Reagan no he dicho Reagan Ronald Reagan ah entonces sí haber empezado por ahí es que podía empezar Carlos mira podía empezar cronólogicamente George Washington John Adams Thomas Jefferson y podía continuar y seguro que lo acertamos pero no ha dicho Lincoln alguien de vosotros he dicho que sí también pero primero has dicho Reagan has dicho que no que me quedaba en el chat fue el que además le disparó ¿cómo se llamaba? Hinkley el que le para llamar la atención de Jodie Foster no sé si os acordáis sí 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 claro bueno y sin saber que Jodie Foster era lesbiana pequeño detalle discurso se llevó el hombre luego ya bueno oye pues no sabías que era el tercer presidente de más edad ¿lo sabías eso? no que también te he dicho la pregunta bueno bueno el tercero es difícil saberlo bueno ya está el primero la verdad te digo California también fue etcétera bueno dejó una frase que leyendo entre frases y a mí me gusta mucho la historia de Estados Unidos de sus presidentes leí una frase y dice puede ir bien para este primer programa aquí en tierras americanas Estados Unidos y si os parece Guardianes Doctor Miquel digo la frase venga vamos a ir vale dijo el gran Ronald Reagan dijo las palabras más aterradoras en inglés son soy del gobierno y estoy aquí para ayudar oye qué buena qué buena y es verdad es verdad sí señores para Riga lo dijo José del gobierno y para ayudar esta frase es de genio yo creo cuando dijo esta frase que es de genio y se asma no 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 por favor déjeme tranquilo déjeme tranquilo me gusta me gusta la frase bueno dicho esto como os he comentado Guardianes mirad la hora que bueno aquí son las 6 y 52 de la tarde pero y está ahí el fondo todo iluminado todavía lucecitas pero es que serán las 4 de la mañana y las mismas lucecitas están alguien duerme de los que están en este lado de Trio Hacho no sé quién duerme no sé si es la ciudad que nunca duerme ya lo dice la frase la ciudad que nunca apagan las luces aquí por todo lo alto aquí no tienen manías doctor aquí no tienen nada aquí a gastar a lo bestia viven otra realidad totalmente distinta a la que vivimos nosotros es interesantísimo apaga la lucecita que está o eso es que va a estar en París apagando los escaparates que este paréntesis no yo a Miquel la mayor parte son luces LED hoy en día una rebequilla que va a hacer frío baja la calefacción la gente me pregunta si hace frío digo realmente no está haciendo el frío típico de aquí de Nueva York pero te aseguro que hace un frío cuando sales el viento es frío pero nosotros si venimos a España no estamos acostumbrados todavía ya sé que en diciembre todavía hará mucho más frío y será uno de Burgos pero bueno se lo digo uno de Burgos y a quién haga falta y ahora mismo sale y hace frío y tienes que taparte bien porque el viento es intenso así que nada por lo que ha dicho yo Miquel atentos a nuestras redes sociales a nuestro Instagram porque puede ser que de vez en cuando hagamos ahí un directo como el que no quiera la cosa porque hoy acaba la reunión secreta y no son la una ni las doce ni las doce y media aquí son las siete por lo tanto la noche es larga y Miquel y el doctor tenemos que cenar no hemos cenado o sea yo creo que tenemos que la vida continúa saldremos ahora cenando por ahí alguna cosita claro vale dice vale ¿cuánto vales? bueno guardianes gracias a todos por estar ahí por convertirnos como siempre en directo más visto nos vemos en unos días o en una sola adiós adiós Carlitos hasta luego cuando todo el mundo sabe todo el mundo los guardianes lo saben que el lugar donde hace más frío es en el pueblo de mi padre siempre me hizo lo mismo en invierno José Miguel ya sabes guardianes que siempre me voy con un impacto visual que desde esta noche no tiene desperdicio un impacto visual de aquello nosotros que estamos aquí muy a menudo y sobre todo tú también José Miguel habrás visto como la ciudad está viva como la ciudad evoluciona como aquí caldo de cultivo de las más altas de las riquezas y de las más paupérrimas de las pobrezas encontramos lo mejor del ser humano y al mismo tiempo por la calle lo peor gente sin recursos gente tuyidos que no tienen una sanidad que les trate enfermedades que en España no veríamos por las calles porque tenemos esa sanidad que con el esfuerzo de todos intenta ayudar a todos quizá no de la mejor manera pero posiblemente mucho mejor que en otros países estos Estados Unidos y aunque no lo creáis lo que sucede aquí afecta a todo el mundo y lo que sucede en otras partes del mundo que se creen al centro no hace absolutamente nada José Miguel con todo esto y a todos vosotros guardianes os deseo que paséis una feliz noche y pienso una cosa José Miguel te lo digo no sé si con preocupación o sin preocupación pero sí por lo menos con atención esto es un polvorín a punto de estallar buenas noches buenas noches José Miguel será un polvorín a punto de estallar pero afortunadamente tenemos refrescante Pablo Fuente que desde Florida nos cuenta las aventuras de lo que va a suceder en ese futuro no solamente ya en el metaverso que parece mentira pero antes de comenzar parece que ya se ha quedado anticuado y los de Apple están justamente trabajando en otras tecnologías que nos van a hacer flipar por lo menos en estas nuevas realidades ojalá que no haya esos macheteros o habrá unos macheteros digitales de ciertas bandas que nos asalten a lo mejor en esos mundos Alfredo se nos ha dicho una frase que desde luego nos ha dejado un tanto preocupados ¿no? si se nos está yendo de las manos o no se nos está yendo de las manos o se nos ha ido quizá aún de las manos no sabemos en qué estado nos encontramos solamente la historia con el tiempo yendo para atrás dentro de unos años podremos apreciar qué es lo que estábamos viviendo en estos tiempos que aparecen tan convulsos y realmente no solamente en España sino a nivel mundial en el que las ideologías se mezclan de unos países a otros y muchos hacen fuerza en común y aunque te parezca mentira de repente no sabes muy bien por qué te está sucediendo a ti en ese pequeño pueblito de Estados Unidos de España o a lo mejor muchas personas que nos ven desde México y sin embargo hay una verdadera no sé o podéis decir que no pero esas fuerzas confabulan muchas veces a nuestras espaldas en movimientos mundiales Noche Abad ha concluido que estamos perdiendo valores sin lugar a dudas estamos perdiendo valores quizá no haga falta el código penal tan solo haga falta interiorizar los diez mandamientos o el equivalente a los diez mandamientos que está prácticamente en todas las religiones en todas las éticas a nivel mundial desde antes incluso me atrevería decir del código de Hammurabi así que hemos llegado al final de este programa no sin antes dar las gracias a todos los que lo han permitido a todos aquellos que han ayudado a todos los guardianes sin lugar a dudas a Olga que está justamente en los controles y os invito simplemente a luchar por ese mundo mejor por ese mundo que todos nos merecemos sin distinciones de ningún tipo y a los malos acordaros de eso que hemos dicho las sociedades saludables las sociedades potentes tienen a los psicópatas a raya nunca al contrario vamos a seguir luchando siempre en esa senda desde una perspectiva tremendamente positiva muchísimas fuerzas guardianes sé que estáis con nosotros pero nosotros también estamos con vosotros muy buenas noches desde Nueva York y Gracias.